Buenas tardes en primer lugar y es de rigor dar las gracias en primer lugar también a la Fundación Gustavo Bueno, a Gustavo Bueno Sánchez por invitarme a participar en este ciclo de conferencias de la Escuela de Filosofía de Oviedo para hablar de un tema que en este caso el rótulo es, como ustedes saben, reexposición canónica de la doctrina de los tres géneros de materialidad. Este rótulo no lo he escogido yo exactamente, es una propuesta, un encargo. Se me dijo que aparte de aplicaciones y desarrollos estaría bien que en la Escuela de Filosofía de Oviedo hubiera también reexposiciones canónicas de doctrinas de bueno y por lo tanto yo cuando tuve que escoger un título escogí simplemente el tema que se me había propuesto que es realizar una reexposición canónica de la doctrina de los tres géneros de materialidad. Ahora bien, esta idea, la reexposición canónica, puede parecer sorprendente porque primero hay que ver qué es una reexposición, qué quiere decir esto de reexposición canónica y después por supuesto meternos en el tema que es la doctrina de los tres géneros de materialidad. Como ustedes saben, esta doctrina está fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente recogida en los ensayos materialistas, sobre todo en el segundo ensayo, que es al que nos vamos a referir prioritariamente. Bien, cuando a Bueno le preguntaban sobre estos temas, sobre temas que hoy llamaríamos de didáctica de la filosofía, no de temas que tienen que ver con la reexposición de doctrinas ajenas, de la reexposición de doctrinas filosóficas, él subrayaba lo siguiente y es que el pensamiento filosófico, la filosofía, tiene un carácter matricial. Esto quiere decir que las ideas filosóficas, las diferentes posturas filosóficas, tienen de alguna manera internamente una referencia, una referencia matricial a aquellas posiciones que niegan o que incorporan, a aquellas posiciones alternativas. Esto quiere decir que el pensamiento filosófico es matricial. Mientras que el pensamiento científico o categorial, si se quiere, de primer grado, es más bien lineal, en el sentido de que una teoría científica puede exponerse linealmente. Esto sin perjudicio, por supuesto, de que los conceptos científicos puedan también reexponerse desde un punto de vista filosófico, desde una perspectiva matricial, respecto de otros conceptos científicos que esos conceptos niegan o que recogen o que son alternativos a ellos, etc. Pero lo que subrayaba bueno es que muchas veces cuando se reexpone una doctrina filosófica se tiende a hacer una exposición lineal de esa doctrina, de tal manera que al hacerse esa exposición lineal se pierde ese carácter matricial, ese carácter crítico, crítico-dialéctico, de la doctrina filosófica que se está exponiendo. Entonces inmediatamente cuando se reexpone en este sentido lineal una doctrina que es originariamente matricial, lo que se tiende a hacer es por un lado o desplazarse hacia la metafísica, es decir, tomar ciertas ideas o ciertas posturas como ya dadas, sin problematizarlas, simplemente exponerlas, o bien también otra versión de esta misma situación sería la doxografía. Es decir, ir exponiendo simplemente un montón de textos donde se exponen estas ideas y simplemente pues darlos al público, ¿no? Responerlas de esa manera. Naturalmente yo creo que de la doxografía hay que partir, porque si no, no podemos partir de ningún sitio. Sin embargo, esta reexposición no pretende ser doxográfica, aunque ya vamos a ver que he incorporado todos los textos que he podido de bueno, ni pretende tampoco ser metafísica. Esto es precisamente lo que tratamos de escapar, de huir de esto. Porque si yo simplemente cogiera una pizarra y pondría m sub i es igual a m1, m2, m3, eso simplemente sería una exposición metafísica, yo creo. Porque no estaría respetando el carácter matricial que tienen esas ideas, el carácter crítico que tienen esas ideas. La estaría tomando como ideas que estuvieran dadas. Como si fueran ideas, pues eso, que bueno lo ha dicho así y ya está. No. Yo creo que para respetar el carácter matricial, el carácter crítico-dialético de estas ideas hay que necesariamente reexponerla y la reexposición implica volver a tomar contacto con aquellas ideas o con aquellas doctrinas que niegan estas ideas. Y esto también lo digo en contra de la idea de divulgación. Lo que pretendo hacer aquí, mediante una reexposición, tampoco es en absoluto una divulgación pedagógica o algo así. Precisamente porque pretende mantenerse a la escala de la filosofía académica, de lo que Bueno llama también en los ensayos materialistas filosofía académica frente a la filosofía mundana. Y esto hace, para Bueno, en otra obra que es la filosofía, de 95, hace que la filosofía académica, según Bueno, no pueda ser divulgada. Esto es una tesis, a mi juicio, muy potente de Bueno. Nos dice en la página 91 de qué es la filosofía. Este hecho nos permite advertir una circunstancia en cierto modo paradójica. Que la filosofía del presente, tal y como pueda ser formulada por los filósofos, por intensa que sea la disciplina académica que ella comporte, no puede ser explicada a modo de divulgación de un saber hermético cuyas pruebas se supone que solo son accesibles a los académicos como ocurre en matemáticas, en física, en biología, es decir, en los saberes de primer grado. Su explicación pública, por difícil que pueda resultar, que no es una cuestión de dificultad, no es una cuestión de hacer simple lo difícil ni nada menos, su explicación pública es su misma construcción divulgada. Es decir, que para divulgar una filosofía académica hay que construir su propia divulgación. Hay que, lo que se explica es su construcción divulgada, es decir, hecha para el vulgo. Pero en el momento en que se hace para el vulgo ya no es filosofía académica, es filosofía mundana. Entonces, si respetamos el carácter académico de la filosofía de Bueno, lo que estamos haciendo ya no es divulgación, es una reexposición actualista, lo que estamos haciendo es volver a hacer esa filosofía. Y esto por lo que respeta a la idea de reexposición. La idea de canon, como ustedes saben, canon en griego quiere decir básicamente regla, la vara de medir, la unidad de medida. En el caso de las ciencias, el canon también es una idea que no ofrece tantos problemas. La idea de canon, concretamente de la teoría del cierre, en la nociología de Gustavo Bueno, la idea de canon es un tipo de modelo. Los modos nociológicos, uno son los modelos y dentro de los modelos tenemos los metros, los paradigmas, los prototipos y los cánones. Y los cánones se caracterizan por ser heterológico-distributivos. El ejemplo que pone Bueno, por ejemplo, en las categorías de la química, el gas perfecto o un gas ideal, gas perfecto es un tipo de gas ideal, es un modelo heterológico-distributivo, es decir, es un canon respecto de los gases empíricos, es respecto de los gases reales. Es decir, que los gases reales o empíricos de alguna manera reproducen como modelo heterológico-distributivo las leyes de la física estadística, por ejemplo, que se recogen en esos gases ideales, son esos gas perfectos. Entonces, los cánones en las ciencias son este tipo de procesos. Pero en la filosofía, de nuevo, hay un problema, porque no hay cánones filosóficos absolutos, porque la filosofía en general no existe, sino que lo que hay son sistemas o escuelas o corrientes, o como se quiera decir, sistemas, para decir una palabra. Entonces, el canon filosófico, en este caso, es el del sistema al que nos queremos ceñir, o el que queremos tomar como punto de referencia, como coordenadas. Como ustedes saben, el punto de referencia aquí es el matrimonio filosófico acuñado por Gustavo Bueno. Entonces, el canon de este sistema son las mismas obras, los mismos textos en los que está, de alguna manera, objetivado, el que está desarrollado estas ideas. Entonces, cuando hablamos de exposición canónica, no queremos decir, naturalmente, que sea una exposición ortodoxa o algo por el estilo, y que todas las demás sean una basura o algo por el estilo, no. Lo que vamos a decir es que es una exposición que, de alguna manera, trata de respetar el carácter crítico-dialéctico de las ideas recogidas en una serie de textos canónicos, fundamentalmente de los asesios materialistas, respecto, en este caso, de una doctrina en concreto, que es la doctrina de las tres géneros de materialidad. Entonces, esto ya nos sirve para introducirnos un poco en materia. Y materia, lo primero que vamos a decir es una breve consideración metodológica, que yo creo que es fundamental. Esto lo dije ya en la conferencia del curso de verano de Santo Domingo. Como verán, hay muchos puntos que yo lo que voy a hacer aquí es desarrollarlos o retomarlos de otra manera, porque la temática es básicamente la misma. A nadie se le oculta que en ese curso de verano, en esa conferencia, pues dio lugar a una larga polémica que todavía sigue por ahí. Aunque voy a hacer muchas referencias a estas polémicas, no pretendo, mediante esta conferencia, no pretendo, digo, dar una respuesta a estas polémicas. Simplemente hago uso de ellas en puntos particulares o hago alusión a ellas porque la respuesta la voy a dar, como digo, negro sobre blanco. Estoy escribiendo un artículo bastante extenso sobre estas polémicas en torno, pues sobre todo, a la materia ontológica general. Porque aquí lo que me interesa más bien es la materia ontológica especial. Pero lo primero que voy a hacer es contextualizar esa materia ontológica especial, es decir, la doctrina de los tres géneros, en el ámbito de la materia ontológica general. Porque, a mi juicio, si no se entiende primero la idea de materia ontológica general, después es imposible entender la doctrina de los tres géneros. Es decir, si no se entiende primero el contenido fundamentalmente del primer ensayo, después es prácticamente imposible pasar a entender al segundo ensayo. Pero, como digo, primero, yo creo que hay que hacer una mínima alusión a lo que Bueno llama el método al que se acogen sus ensayos materialistas. Aludí a ello en Santo Domingo, pero creo que no, vamos, que no ha calado. Porque, desde mi punto de vista, lo que Bueno llama en el prólogo, desde las primeras páginas de los ensayos, el método geométrico de construcción de ideas, es un punto de partida fundamental, sin el cual no se puede entender realmente nada de la ontología de Bueno, ni en general de la filosofía de Bueno. Y, sin embargo, yo veo que esto no se aplica. Lo que nos dice aquí, Bueno, es que el método al que se acogen los ensayos es el método geométrico de construcción de ideas. Las ideas no brotan solamente de otras ideas, también, pero no solo de otras ideas, sino que se obtienen del análisis regresivo de la conciencia científica, política, mundana del presente. Es decir, del análisis regresivo, este es el primer paso del método geométrico, de los saberes del presente, de los saberes de primer grado del presente, de la práctica misma de los políticos, de los físicos, de los médicos, etc., en cuanto a realidad dada como un factor histórico. Esta es una parte del método geométrico de construcción de ideas. Es la parte regresiva, diríamos. Pero después hay una parte progresiva, que aquí llama constructiva geométrica, que tiene que ver con las ideas obtenidas por el análisis regresivo previo. Partimos de la hipótesis según la cual las ideas forman un sistema más o menos riguroso. Es decir, el sistematismo de las ideas, que es un sistematismo, por utilizar una expresión que utilizan muchas veces, bueno, que se da por encima de la voluntad de los sujetos, perdón, esas ideas no se pueden componer las unas con las otras de cualquier manera, sino que precisamente en función de ese análisis regresivo previo, de cómo se han obtenido en el regreso esas ideas, esas ideas se pueden componer después las unas con las otras de acuerdo con un sistematismo que está en vinculación con la idea de simploqué. Es decir, que no todas las ideas se pueden componer las unas con las otras, pero sí algunas con otras. Esto, dicho muy resumidamente, es el método geométrico de construcción de ideas. Este método, para bueno, es un método crítico, de construcción de ideas críticas. Aquí, en fin, los sabe cualquiera que lo haya leído, pero bueno, en los sesos materialistas todavía utiliza mucha terminología fundamentalmente kantiana. Hemos aludido a la distinción mundano-académico, ahora hemos aludido a la distinción crítico-dogmático, ¿no? Pero, ¿en qué quiere decir bueno cuando dice que las ideas son críticas, que las ideas ontológicas son críticas? Pues yo creo que lo que hace es simplemente aplicar este método de construcción geométrica de las ideas. Es decir, partir de los materiales fenoménicos en el regreso y volver de las ideas obtenidas mediante ese regreso es volver constructivamente a la forma en la que se encadenan esas ideas. Y esto lo aplica en la página 64 cuando habla precisamente de la materia ontológica general. Suponemos, desde luego, que esta materia no podría ser pensada en sí misma, fuera del contexto de la propia realidad material que nos es dada en el mundo. Es decir, la materia ontológica general es una idea que no puede ser pensada en sí misma. Esto lo digo también con toda la intención porque una de las cosas que me han venido diciendo después de aquella conferencia sobre ontología en Santo Domingo, donde yo argumentaba precisamente contra la idea de que la materia ontológica general fuera anantrópica, esa idea de que la materia ontológica general puede, al menos en algún grado, desligarse de la actividad del ego trascendental, lo que se me decía es, bueno, sí, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de su génesis, al constituirse la idea de materia ontológica general, pues efectivamente hay que tener en cuenta el ego. Pero cuando la materia ontológica general se considera en sí misma, cuando nos centramos en ella misma, en sus propios contenidos neumáticos, entonces tiene que ser anantrópica, porque si no caemos en el mundanismo. Bueno, pues yo creo que la respuesta que hay que dar a esa objeción es la que da bueno aquí, en la página 64 de los ensayos. La materia ontológica general no puede ser pensada en sí misma, fuera del contexto de la propia realidad material que nos es dada en el mundo. Por consiguiente, la idea M de materia ontológica general solamente puede entenderse en el contexto del mundo, es decir, en el contexto antrópico del mundo, y entenderla como una idea que ha sido dialécticamente construida a partir del regresus de ese mismo universo. Esta afirmación equivale a postular que la idea de materia general, como idea crítica, aquí subraya todo el rato lo de idea crítica, es indisociable de su propia génesis como idea. Es decir, el contenido, la estructura de la propia idea de materia ontológica general, es indisociable, dice indisociable, de su propia génesis como idea. Es decir, que no podemos asumirla como una cierta representación neumática de una cierta realidad, que nos pusiese en presencia de una cierta realidad, como si fuese posible entregarnos ahí en sí misma, en lo que se nos da. Es necesario en todo momento restablecer el circuito, aquí está otra vez el regresus y el progresus, entre el contenido neumático de la idea filosófica de materia y su constitución no ética histórica. En esto consiste, fíjense lo que dice, en esto consiste precisamente la crítica y eminentemente la crítica filosófica. Y lo que hace aquí, lo que he subrayado, es la generalización de esto que dice sobre la idea de materia a todas las ideas. La constitución histórico-dialéctica de una idea no puede ser considerada, por tanto, como un aspecto interesante, pero externo a la idea misma. Esa constitución no es tema de erudición histórica, sino que pertenece a la estructura interna de la idea. Es decir, para bueno, el hecho de que una idea sea crítica, la idea de materia ontológica general es una idea crítica, quiere decir, fundamentalmente, que su estructura incorpora su génesis. Es decir, que no se puede tener en cuenta lo que la idea dice, la estructura misma de la idea, su carácter interno, al margen de su propia constitución histórica o no ética. Y esto lo digo, lo hice, insisto, sobre la idea de materia ontológica general, pero lo hice también sobre todas las ideas. Lo digo por una de las cosas también que se me han acusado después de aquella conferencia, es de confundir ideas con cosas. Dicen, ¿es que tú confundes las ideas con las cosas? Bueno, es que las ideas y las cosas están entreveradas, es el asunto, están intercaladas. Y lo que hago simplemente es aplicar el método geométrico de construcción de ideas, de tal manera que para que una idea sea crítica y no, digamos, la materia ontológica general está ya dada, como si fuera una realidad, como si estuviera ahí, no. La materia ontológica general está construida históricamente. Y si rompes, si rompes el circuito de su génesis, lo que estás haciendo es metafísica, te deslizas a la metafísica. Esto lo vamos a ver enseguida. Bien, estas son las fórmulas que ustedes saben, las fórmulas que explica, bueno, en el primer ensayo, en el capítulo tercero. El postulado 1 y el postulado 2 los he cambiado de orden porque me parece que el postulado 2, digamos, es menos problemático o al menos ha dado menos problemas que la interpretación del postulado 1. El postulado 2, he dicho rapidísimamente, yo creo que es fundamentalmente el postulado que nos preserva del mundanismo. ¿Por qué? Porque el postulado 2 lo que nos dice es que M sub i está incluido en M. Esta inclusión efectivamente es la que nos salva del mundanismo porque lo que dice, bueno, inmediatamente cuando expresa en lenguaje natural esta fórmula es que la inclusión recíproca, es decir, que M está incluida en M sub i, no se puede sostener. Es decir, que niega la recíproca. La recíproca es precisamente la fórmula del mundanismo. Es decir, si M estuviera incluida en M sub i, seríamos mundanistas. Entonces, el postulado 2, que se desarrolla en el postulado 2', que como ven es un postulado simple, puesto que M sub i está incluido en M, los diferentes contenidos de M sub i, que son M1, M2, M3, también están contenidos por su parte en M. Ahora bien, lo interesante es el postulado 1 y los desarrollos del postulado 1. Porque yo aduje también un desarrollo del postulado 1, que es el postulado 1', como una prueba precisamente de que la materia antológica general no se puede ver al margen del lego trascendental, de la actividad del lego trascendental. Es precisamente la conclusión en la que llega bueno cuando establece en el postulado 1', que E es igual a M. El lego trascendental es igual a la materia antológica general. Y vamos a ver que esto tiene una dificultad para interpretarlo, pero que yo creo que se puede ver muy claramente. Y yo lo veo a la luz de este texto, esta libro del lego trascendental, un texto también que lo hemos citado muchas veces, pero que nunca viene mal volver a ellos, porque yo creo que es el texto correspondiente respecto de esas fórmulas en el lego trascendental, donde nos dice que al lego trascendental E le corresponde en este sistema por una parte la función de totalización de M1, M2, M3 en M sub B. Si se dan cuenta, esta función de totalización es exactamente el postulado 1. El postulado 1 es que E es igual a la reunión de los géneros M1, M2, M3, es decir, la función totalización. Y a su través, es decir, a través de este primer postulado, otra función del lego trascendental, que es la función de eslabón entre M sub B, objeto de la ontología especial, y M, objeto de la ontología general. Esto, que se da, según Bueno, a través de la función totalización, es exactamente el postulado 1'', es decir, la función de eslabón de E del lego trascendental entre M sub B y M. Fíjense que cuando dice, esto lo vamos a ver luego, pero fíjense la pista que nos da aquí, bueno, la función de totalización de M1, M2, M3 en M sub B, pone entre paréntesis, como coextensiva o igual a él. Eso es muy interesante, porque lo que nos está diciendo Bueno es que cuando utiliza el signo de la igualdad, lo que quiere decir es que son coextensivas, es decir, que son iguales en cuanto a la extensión denotativa de esos símbolos. Luego vamos a abundar mucho más en ello. Lo que nos dice, bueno, aquí, después de desgranar estas dos funciones del lego, es que ni siquiera se pueden considerar como si fueran dos funciones diferentes. La función de totalización de M1, por un lado, es decir, postulado 1, y por el otro, la función de nexo o eslabón de M sub B con M, es decir, postulado 1''. Porque dice, bueno, ello podría sugerir que M, la materia ontológica general, está ya dada previamente a M sub B, a falta de establecer el nexo o eslabón entre M sub B y M. Pero M no es una idea que pueda considerarse dada previamente a M sub B, este es su carácter crítico. No está dada ya, está construida a partir de M sub B. Lo que equivaldría a decirlo a suponer que M sub B constituye una realidad autocontenida o totalizada sustancialmente al margen de M. Estas dos funciones de E, totalización y eslabón, se reducen en realidad a una misma función, que se despliega en dos fases dialécticamente implicadas en un proceso circular de regresos y progresos, de nuevo lo mismo. Es decir, que en primer lugar tenemos el postulado 1, que es la función, o si se quiere, la fase 1 de la función totalización del lego trascendental, que es la reunión de los géneros M1, M2, M3. Después lo que tenemos es un desarrollo de esa fórmula que vamos a volver a él después, en la que nos dice lo siguiente. Por una parte, es una fórmula que tiene dos segmentos, son dos fórmulas con el símbolo de la conjunción. Por una parte, el ego, el ego trascendental, está incluido en los géneros de materialidad, en M sub B. Y por otro lado, conjunción, los géneros de materialidad, es decir, la materia mundana, M sub B, está incluida en el ego. La primera parte de la fórmula, nos dirá luego, bueno, es una fórmula que tiene un sabor realista. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que el ego trascendental no está fuera del mundo. El ego trascendental es una realidad mundana. Ahora bien, lo que nos dice la otra parte es que el mundo está dentro del ego trascendental. Y lo que nos dirá bueno es que aquí lo que está recogiendo es el pulpo de verdad del idealismo, la reducción del idealismo. Después llegaremos a ir. Y finalmente el postulado 1', donde se establece la igualdad, luego vemos qué quiere decir igualdad, entre el ego trascendental y la materia ontológica general. Porque aquí escribe M. Sin embargo, cuando, si ustedes leen los ensayos, efectivamente, lo que dice bueno es que en esta fórmula M funciona o se define como materia ontológica especial, como el mundo. Claro, esto es una cosa que realmente choca, porque si aquí M se define como mundo, ¿por qué demonios bueno escribe M y no escribe M sub B? Bueno, para empezar, si escribiera M sub B la fórmula sería redundante, porque lo de M sub B en realidad está en el postulado 1. En el postulado 1 lo que establece es que el ego trascendental es igual a la reunión de M1, M2 y M3, es que es M sub B. Entonces, si escribiera que es igual a M sub B, realmente lo que estaría es reformulando el postulado 1, no sería un desarrollo. El postulado 1' lo que recoge es precisamente ese carácter de eslabón que tiene el ego trascendental de M sub B a M. Y esto es exactamente lo que explica Bueno inmediatamente después en lenguaje natural. En resolución, el postulado primero es, en su núcleo, un postulado crítico. De nuevo, crítico. ¿Es crítico por qué? Porque restablece ese circuito de constitución no ética de la idea de M. Por cuanto establece siempre que la idea de materia ontológica general M solo puede comprenderse regresivamente a partir de sus contenidos M1, M2, M3, pero en tanto que este regresus pasa precisamente por la mediación de un ego, ego trascendental, definido precisamente como el proceso o ejercicio mismo de regresión. El ego trascendental es el proceso o ejercicio mismo de regresión de este conjunto de géneros de materialidad a la idea de materia ontológica general. Entonces, lo que se está recogiendo con el postulado 1' es M en cuanto que llegamos a M a partir de M sub i. Por eso M se define como M sub i. A esto es a lo que Bueno llamará, en la página siguiente a la que vamos ahora, el contexto enegótica. Porque toda esta argumentación, todas estas fórmulas están dentro de un parágrafo que se llama los contextos ontológicos de la materia ontológica general. Lo que dice Bueno es que la materia ontológica general, puesto que, bueno, para empezar, una cosa. Los dos planos que descubre Bueno, ¿no? Cuando dice aquello de, el principal descubrimiento de estos ensayos es la distinción entre dos planos, el plano de la materia ontológica general y el plano de la materia ontológica especial, inmediatamente dice, entre los que hay un entretejimiento preciso y complejo. Hay que leer las dos cosas. Hay una distinción, pero también un entretejimiento entre los dos. Entonces, realmente, la distinción entre los dos planos no es una separación dicotómica. Es decir, la materia ontológica general no es un mundo que esté aparte. Son lo mismo en el fondo. Ahora voy a matizar esto que digo. En la página 50 de los ensayos, bueno, dice, la ontología general y la especial se refieren ciertamente a lo mismo. Subcampo extensional es lo mismo. El universo, el mundo, al ser a lo que hay en general o lo que existe o puede existir en este ensayo, por tanto, lo que hay es lo material, la materia. Es decir, M sub I y M se refieren a lo mismo, se refieren a la propia materia. Por lo tanto, lo que dice Bueno es que el contexto de M solamente puede ser la propia materia. Luego, el contexto de M es un autocontexto. La idea de materia ontogenerada es una idea autocontextual. Y dice aquí, la materia en cuanto dada en algún género cósmico, es decir, en cuanto M sub I, como variable cuyo campo de valores no es otro, sino M1, M2, M3, resulta así contextualizada por la propia idea de materia regresivamente obtenida. Es decir, M sub I está contextualizada por M. O si se prefiere, aquí está el otro lado de la cuestión, o si se prefiere, esta idea, es decir, la materia general, está contextualizada por la materia cósmica M sub I en cuanto procede regresivamente de ella. Es decir, y aquí hay otra cosa a la que me quiero referir. Cuando critiqué una de las definiciones que da Javier Pérez Jara sobre la materia ontología general diciendo que es realidad absoluta, es verdad, y luego se me ha dicho que yo no he leído el libro, y no sé qué, bueno, es verdad que en el libro dan otras definiciones, no solamente esa. Yo me metí con esa porque me parece que es la más chocante y la más errada, pero hay otra definición, porque funciona así mediante definiciones, como si se pudiera hacer una definición en un par de líneas de lo que es la materia ontología general, pero en fin, da otra definición de la materia ontología general que es menos chocante, pero que yo creo que también es errónea. Dice, la materia ontología general es el contexto ontológico más general que podemos concebir. The most general ontological context we can conceive, o algo así. Esto es cierto desde el punto de vista de lo que bueno llamará hemegótica, desde el contexto hemegótica, es decir, desde el contexto del progresus, pero no es así desde el punto de vista hemegótica. Vamos a verlo ahora. En la página siguiente, en la página 68, bueno, establece los dos contextos o los dos autocontextos de la idea de M. Hemos determinado de este modo dos contextos de la idea de materia ontológico general, M, que se nos aparecen indisociablemente vinculados a M sub i, indisociablemente vinculados a M sub i, sea progresivamente, puesto que M se refiere a M sub i necesariamente, y la versión metafísica de esta necesidad sería la tendencia secular a construir cosmogonías, de las cuales a partir de un apeiron primordial M se intenta obtener un mundo efectivo M sub i, o sea, regresivamente, puesto que E, es decir, el ego trascendental, es la propia constitución de la idea general de materia a partir de M sub i. Y no se puede decir más claro, el ego trascendental es la propia constitución de la idea general de materia a partir de M sub i. Llamemos M gótica al primer contexto, es decir, al contexto progresivo, que pasa de M a M sub i, y N gótica al segundo contexto, el contexto regresivo. Representaremos abreviadamente, bueno, esto, los símbolos, ¿no? Y un poco después, en el desplegable de la página 174, vuelve sobre estos símbolos y nos dice M gótica, contexto ontológico general crítico de M. Esto es exactamente lo que nos había dicho aquí. La materia resulta, perdón, M1-M3 resulta así contextualizada por la propia idea de materia regresivamente obtenida. Aquí la materia ontológica general funciona como contexto crítico, como el contexto más amplio que se puede concebir. Pero, en el contexto enegótica, lo que nos habla es del contexto ontológico especial de M. Aquí ya no es la materia ontológica general el contexto más general. Aquí es la propia materia ontológica general la que está contextualizada por M sub i. Aquí el contexto es M sub i, donde se dice, si se prefiere, esta idea está contextualizada por la materia cósmica M sub i en cuanto procede regresivamente de ella. Entonces, no es una cuestión de ver cuál es el contexto más general o menos general. Depende, depende del contexto. Si en el contexto progresivo M gótica, el contexto más general sí que es M. Pero en el contexto regresivo N gótica, el contexto más general es M sub i. Y precisamente, en el postulado 1'', cuando establece esta igualdad, o después diríamos esta adigualdad, entre el ego trascendental y la materia ontológica general, lo que nos está diciendo es que M se define como M sub i porque aquí está tratando del contexto N gótica. Está hablando de la regresión de M sub i a M. Entonces, todo esto lo digo, bueno, para empezar, yo parto aquí naturalmente de la tesis de que entre la materia ontológica general y la materia ontológica especial hay un circularismo, un circularismo dado en el regreso progresivo. No voy a abundar sobre esto, ha habido conferencias al respecto, la que dio Vicente Chulia en Santo Domingo, la que dio Tomás recientemente aquí. Hay gente que lo niega, hay gente que niega el circularismo, que niega el progresus, en fin, yo creo que basta simplemente con leer los ensayos para darse cuenta de que hay un progresus y hay un regresus entre los dos planos de la ontología. La razón por la que me interesa esto es porque después, cuando tratemos, cuando nos metamos de lleno en la doctrina de los tres signos de materialidad, para entender un aspecto clave de esta doctrina, que es su carácter trascendental, lo que bueno llama la simploque, dialéctica o trascendental, la materia ontológica general en su progresus va a aparecer constantemente. Y va a aparecer constantemente según una idea que la presenta aquí, la presenta en el primer ensayo, que es la idea de esquema trascendental. Dice, en cuanto a lo esencial, podemos decir aquí que la materia ontológica general M, como idea dialéctica, es a la vez que el límite absoluto del regreso de todos los regresos, es decir, materia de trascendental MT, el esquema trascendental en su progresus de todos los regresos determinados que se dan en el marco ontológico especial categorial. La materia M como esquema se mueve en el campo mundano ontológico especial. La materia M como esquema se mueve en el campo mundano. Pero este su esquematismo solamente podría asumirlo en la medida en que ya es ejercitativamente materia ontológica general, es decir, en la medida en que el ego trascendental ya ha regresado a ella, ya se ha construido. De esta suerte, MT, materia trascendental, es a la vez ejercitada como esquema en el contexto ontológico, en el contexto ontológico especial y por tanto se nutre constantemente de los procesos que tienen lugar en este contexto, se nutre constantemente de los procesos que tienen lugar en la materia ontológico especial. No es ninguna idea metafísica, vuelvo aquí sobre lo mismo, no es ninguna idea metafísica, ¿por qué? Precisamente por eso, porque se nutre de los procesos que se dan en la materia ontológica especial. Pero como quiera que esta materia no es ella misma el término de un movimiento, es ella misma, perdón, el término de un movimiento regresivo y progresivo, es decir, que es un término acuo, pero también azquem, y no algún aspecto absoluto, es curioso, aquí hay una errata justo en la palabra clave, pone absoluto, pero es absoluto, y no es algún aspecto absoluto, aquel ejercicio, el ejercicio de regresus y progresus, representará a su vez la idea de materia ontológica general como idea en su progresus. Hay una circulación dialéctica, la dialéctica clásica del regreso y progresus, o si se prefiere, una realimentación de la idea de materia ontológica general por las materialidades ontológico especiales, es decir, la realimentación. De este modo, esta es una idea clave, la idea de materia ontológica general no se refiere arbitrariamente, no constructivamente, aún más allá transmundano, no huménico, trascendente, sino que formaliza la propia autotrascendencia crítica del mundo en cuanto que ella se ejercita dialécticamente en los procesos de la racionalidad intramundana, es decir, que la materia ontológica general es intramundana. Otra cosa es que sean los componentes intramundanos que precisamente desbordan, desbordan el mundo. Es así como la idea de materia viene a presentarse como una idea crítica, de nuevo, como el esquema de la misma actividad crítica. En efecto, desde la idea de MT, de materia trascendental, como límite de todo regreso, toda materia ontológico especial, en cuanto ahora puede ya oponerse de una forma, se nos representa ya misma como el ejercicio de un regreso suscrítico. Recuperamos de este modo el contenido crítico de la distinción metafísica entre materia y forma. Entonces, coge unos ejemplos, aquí se está moviendo a una perspectiva ya morfológica, tomemos como referencia una situación mundana específica, por ejemplo, un paisaje geográfico con montañas, árboles, el espacio de los elementos químicos que componen la categoría química, las células, organismos, la categoría biológica, etc. Entonces, ¿en qué va a consistir el regresus a la materia ontológico general respecto de estas morfologías mundanas? Pues en su trituración crítica. La crítica de semejantes configuraciones, es decir, del paisaje geográfico, de la química, etc., no es otra cosa sino la trituración misma de sus formas, trituración intencional o real, física, social, etc., que está ya documentada en los mitos cosmogónicos, etc. Pero esta trituración crítica es precisamente no otra cosa sino la transformación de las configuraciones en materia. Es decir, que cuando se trituran estas morfologías del mundus aspectabilis, el resultado de ese regresus, el resultado de esa trituración, es precisamente su configuración como materia. La materia es ahora el resultado mismo de la crítica o trituración de una configuración dada por medio de otra en el ejercicio de la práctica misma social histórica. La materia designará de este modo el límite del regresus de cada configuración determinada. Este límite está enmarcado por las configuraciones de las cuales procede y en el progresus las configuraciones aparecen como formaciones. Las materialidades obtenidas en este proceso son esencialmente multiplicidades homogéneas por respecto de las configuraciones de las que proceden. Es decir, que esas configuraciones de las que proceden el paisaje geográfico, las categorías químicas, son multiplicidades heterogéneas y lo que se obtiene mediante ese regreso son multiplicidades homogéneas. Lo que yo creo que está ejercitando aquí Bueno es lo que después en un artículo de 2007 llamará la perspectiva morfológica y lisiológica porque esas perspectivas mundanas desde las que se parte el paisaje geográfico, etcétera, están dadas a una escala morfológica y el regreso a las materialidades se produce mediante un lisado precisamente de esas morfologías. Y entonces lo que obtenemos mediante ese lisado son precisamente las ideas cardinales de la ontología materialista de Bueno. En el sistema del matrimonio filosófico tanto las ideas de materia ontológica general M como las ideas ontológico especiales de los genos de materialidad M1, M2, M3 y la misma idea de algo trascendental se mantienen a escala lisiológica. Los genos de materialidad IE proceden cabe decir de un lisado de las morfologías del mundo desaspectable y aquí está diciendo con otras palabras lo mismo. Ese lisado de las morfologías las morfologías son pues eso el paisaje geográfico las categorías químicas etcétera cuando se lisan es cuando llegamos a las materialidades a M1, M3 y la materia ontológica general procede a su vez de un lisado de esos lisados ontológicos especiales previos. En cambio aquí es donde hace la contraposición y esto es muy interesante también. En cambio son morfológicas las ideas de las categorías entendidas como totalidades atributivas bueno la física la biología por ejemplo también son morfológicas las plataformas categoriales constitutivas de la escala natural. Esto es muy importante porque se dijo por ejemplo lo dijo Álvar González en la conferencia de Santo Domingo que las categorías no seológicas es decir las categorías de las ciencias son ya ontológicas efectivamente lo son porque ontológico pues es todo pero lo son de una manera distinta ese es el asunto porque las categorías no seológicas las categorías científicas son atributivas pero sobre todo son morfológicas ese es el asunto son morfológicas son el resultado de una operación conformado mientras que las categorías que utilizamos las categorías no las ideas que utilizamos en el ámbito de la ontología especial y general es decir M1, M2, M3 la materia ontología general el ego, etcétera son el resultado de un lisado y ya no son atributivas sino que son principalmente distributivas y de ahí viene precisamente su asimilación con las clases lógicas con las clases de la lógica de clases entonces nos dice bueno lo siguiente antes de pasar a la exposición propiamente dicha de la doctrina de los tres géneros nos dice también la materialidad trascendental MT debe tener su progresus es decir más claro no se puede decir también la materialidad trascendental debe tener su progresus ¿cuál puede ser este? porque evidentemente a partir de la materia trascendental no podemos reconstruir el mundo que siempre nos ha estado evidentemente cuando hablamos de progresus que nadie piense que estamos diciendo que el mundo se puede obtener que se puede deducir de la materia ontológica general eso es imposible hay que partir del mundo como algo ya dado como un factum y sin embargo dice bueno solo en el progresus M se convierte en materia trascendental MT del mismo modo que solo en el progresus cada materialidad determinada asume su papel pleno ante las formas que con ella se configuran esto cuidado a los que niegan el progresus porque lo que están diciendo es que la materia trascendental no es trascendental lo que está diciendo es que la materia solamente es trascendental cuando se confirma en la dirección del progresus cuando se reaplica los géneros de materialidad el progresus de la característica materialidad que es MT materia trascendental también se realizará de un modo característico adecuado al regresus que lo instaura a saber como esquema de los propios regresos hacia las materialidades especiales puesto que las configuraciones de M son ahora las mismas materialidades determinadas su progresus será el retorno a aquel regresus es decir el progresus a las materialidades determinadas es la misma idea de que esas materialidades son el resultado de un regresus es decir su carácter crítico su carácter como materia y no como otras ideas por ejemplo sustancia, esencia, etc. nos lo dice aquí ese esquema trascendental sin duda pero dado su contenido semántico y precisamente siéndolo rebasa su función de esquema progresus y a la vez precisamente por rebasarlo se convierte en esquema ontológico especial esto no ocurre con otros esquemas ontológico especiales tales como sustancia esencia o causa es decir que lo que nos vamos a encontrar constantemente cuando reexpongamos la doctrina de los tres géneros es que la razón por la que los géneros son de materialidad es decir que son materia es precisamente el esquema trascendental de la que nos provee la materia ontológica general en la dirección del progresus si no tuviéramos la materia ontológica general operando en la dirección del progresus ya no sería materialidad sería otra cosa serían sustancias esencias causas estaríamos en otro contexto ontológico y para terminar pues un pasaje de la teoría del cierre que me parece que recoge perfectamente todas estas ideas nos dice la presencia constante de M en el mundo estamos en el progresus M no hay que pensarla como algo dado antes del mundo sino antes después y en el mundo esto es muy interesante porque constantemente Pérez Jara y estas personas dicen ¿qué es lo que hay antes del filtro? el filtro antrópico es la metáfora que se utiliza a veces para hablar de la actividad del ego trascendental entonces lo que dicen es si el ego trascendental filtra la materia ontológica general y el resultado de la filtración es la materia ontológica especial ¿qué es lo que hay antes? es decir ¿qué es lo que hay antes del filtrado? M pero lo que está diciendo bueno es que M no está antes del filtrado está antes después y durante y en el mundo es decir que el antes del filtrado que solamente tiene sentido una vez que se ha construido la misma idea de M en el mismo mundo entonces la presencia constante de M en el mundo tiene también como principal efecto crítico frenar la tendencia reduccionista en la escala naturae de lo más complejo a lo menos complejo este texto la teoría de cierre tiene una correspondencia total con un texto de los ensayos materialistas que leí yo que no voy a volver sobre él está en el segundo capítulo del segundo ensayo donde habla precisamente de esto de la escala naturae y de la identificación que se tiende a hacer entre el orden de aparición el orden cronológico de esos estratos y el orden de complejidad entonces aquí dice cuando ponemos M entre paréntesis lo primero según la cronología aparece como la fuente de todo lo que sigue después y el primum se identifica con el sumum pero cuando se tiene en cuenta M tanto los cuerpos vivientes como los cristales los cristales se supone que están más abajo en la pirámide que los vivientes por así decirlo están igual de cerca de M sin necesidad de romper el orden entre ellos y están igual de cerca de M lo digo porque también se ha dicho que M sub 1 está más cerca de M que el resto de los géneros o que hay géneros que están más cerca de M no lo que dice aquí bueno claramente es que desde el punto de vista ontológico aunque cronológicamente haya digamos una efectivamente una evolución no que se pueda reconstruir desde el punto de vista ontológico esa cronología no implica una prioridad ontológica ¿por qué? porque tenemos precisamente la idea de M la idea de M funciona aquí críticamente queriendo decir lo siguiente que ninguno de los géneros de materialidad es originario ninguno de los géneros de materialidad es originario aunque cronológicamente se pueda reconstruir digamos su prioridad desde el punto de vista ontológico ninguno de ellos es prioritario al respecto de los demás el envolvimiento de los tres géneros de materialidad M1 y M2 y M3 por la materia ontológica general M una pluralidad pura de contenidos indeterminados que se codeterminan arroja sobre los géneros de materialidad especial una luz crítica que permite verlos de una manera enteramente distinta como los veríamos en el supuesto de que no contásemos con la luz de M por eso estoy subrayando constantemente lo importante que es entender M primero para entender después los géneros de materialidad sin el cono de luz que arroja M los géneros de materialidad no podrían entenderse o si se prefiere aquí le da la vuelta al argumento pero está diciendo lo mismo o si se prefiere M es el resultado de entender a los géneros de materialidad especial de un modo crítico característico en el que hay que subrayar sobre todo su insustancialidad y la visión de su finitud que comporta la crítica la finitud bueno etc es decir su insustancialidad no son sustancias que no son causas que no son esencias que no son entes que no son fenómenos que son géneros de materialidad y diremos después son estromas porque la idea de estroma se introduce precisamente críticamente contra esas ideas de sustancia esencia etc si ustedes se dan cuenta la propia arquitectura de los ensayos está reproduciendo esto que digo porque el primer ensayo que está dedicado fundamentalmente a la ontología general hay sin embargo un capítulo donde introduce toda la ontología especial que es el capítulo de los formalismos capítulo 4 que viene después del capítulo 3 el capítulo 3 es este capítulo tan extenso donde ha hablado sobre la materia ontología general donde están las fórmulas que acabo de citar pues después introduce un capítulo donde presenta los formalismos como una doctrina que según él dice es la negación de la negación es decir la doctrina de los tres géneros de materialidad es la negación de la negación y que es lo que niega lo que niega son precisamente los formalismos y los formalismos son a su vez negaciones de esa tridimensionalidad dirá del mundo luego veremos la idea de dimensión que alcance tiene lo que niega es que el mundo sea tridimensional es decir lo que hacen los formalismos es reducir M sub i es decir todo el mundo a uno o a varios géneros o a dos géneros según el reduccionismo sea o el formalismo perdón sea unigenérico o sea bigenérico pero después en el segundo ensayo también empieza hablando sobre la materia ontológico general es decir que de alguna manera el tratamiento ontológico general y el ontológico especial están intercalados entre los propios ensayos aunque el primer ensayo habla preferentemente de ontología general hay un capítulo sobre ontología especial lo que pasa es que lo que trata en ese capítulo de ontología especial es la parte de la ontología especial que tiene repercusiones de alguna manera de la ontología general porque el formalismo tiene repercusiones en la ontología general entonces bueno va repasando los diferentes formalismos unigenéricos y dice el formalismo primario y secundario son en principio algebraicamente compatibles dice él con una ontología general crítica sin embargo el formalismo terciario por ejemplo Platón Russell etcétera ya es mucho más complicado que desarrolle una idea parecida a la de materia ontológica general y al mismo tiempo cuando empieza a hablar de los géneros de materialidad en el segundo ensayo que se titula así precisamente Doctrina de los tres géneros de materialidad el primer capítulo no es un capítulo sino la introducción habla precisamente de la materia ontológica general las citas que les acabo de poner sobre el progreso es característico esto está extraído precisamente de la introducción del segundo ensayo entonces nos metemos en el segundo ensayo el segundo ensayo como digo es la doctrina de los tres géneros de materialidad propiamente dicha en fin el segundo ensayo dice muchas cosas y hay varios capítulos yo me voy a ceñir por en fin para no aburrir tampoco a lo que me parece que son los tres capítulos fundamentales donde se da esta reexposición de bueno el capítulo 1 que se titula Exposición analítica de la doctrina de los tres géneros de materialidad es decir es una exposición analítica dice él el capítulo 3 que va después del capítulo que expuse yo en Santo Domingo el capítulo sobre la forma la materia los todos y las partes que se titula Simploqué empírica de los géneros de materialidad y después de introducir en el capítulo 4 la idea de dialéctica bueno pasa al capítulo 5 donde nos expone la Simploqué dialéctica dice él también la llama Simploqué trascendental es decir que son tres rubricas las que vamos a decir son tres tres direcciones en las que vamos a reexponer la doctrina de los tres géneros una vez contextualizada en la ontología general es decir Exposición analítica Simploqué empírica Simploqué dialéctica o trascendental lo primero que me interesa subrayar o traer aquí a discusión de esta exposición analítica de la doctrina de los tres géneros de materialidad es una notapia de página que me parece interesantísima y que podría parecer si se lee bueno lo dice el mismo bueno pero en fin podría parecer que es una precisión lingüística pero no es solo una precisión lingüística lo que se pregunta aquí bueno es ¿por qué llamamos géneros a los géneros de materialidad y no por ejemplo esferas reinos mundos estratos categorías grupos ontológicos dimensiones vamos a decir también ejes como se quiera aquí no voy a responder adecuadamente a esta pregunta había que desarrollarla tan solo ofrezco unas breves consideraciones orientadas a aclarar el sentido de la pregunta y dice no es una pregunta meramente lingüística sino que a la vez prejuzga el tipo de realidad ontológica que atribuimos a lo que denotan los símbolos M1 M2 M3 y dice no los llamamos esferas reinos o mundos como harían Simmel y Popper porque estos términos sugieren espacios cerrados totalidades autocontenidas y los cierres son aquí solo categoriales dentro de cada género no ontológicos M1 M2 M3 son entendidos aquí como partes del mundo el mundo de la ontología especial y no como mundos totalidades es decir aquí lo que está rechazando es la visión de la doctrina de los tres géneros propia de Simmel y Popper esto no quiere decir naturalmente que después no la retome que no la retome digo como una formulación metafísica de la doctrina de los tres géneros esto será lo que hará después en el capítulo 6 sobre que se titula la doctrina de los tres géneros y la conciencia filosófica donde está ese desplegable donde va haciendo coordinaciones con las ideas de otros autores y se centra particularmente en Popper y en Simmel porque ellos tienen efectivamente doctrinas de los tres géneros no materialistas y por eso no los llama reinos o mundos ahora bien aquí está tal vez lo que más me interesa no los llamo estratos porque esta palabra suele utilizarse para designar los grados o niveles de la escala naturae átomos moléculas macromoléculas células organismos etcétera es decir la estratificación de la realidad inteligible el criterio que utilizamos para distinguir estratos ónticos y géneros ontológicos es el siguiente es decir son dos cosas distintas ¿cuál es el criterio de diferencia? pues que estratos envuelve a la idea de superposición degradación inclusión de lo inferior en lo superior por este motivo salvo por un gratuito decreto aquí vuelve a lo de antes no cabe considerar lo psíquico espiritual como estratos al lado de los átomos moléculas organismos etcétera tales decretos se inspiran en rigor en el orden cronológico de aparición ¿por qué lo psíquico es ontológicamente más complejo que lo inorgánico? m2 no es un estrato pertenece a una clasificación distinta de la que determina los estratos que por cierto se mantiene en el género m1 es decir que la clasificación que ofrece bueno aquí m1 m3 la doctrina de los tres géneros es una clasificación distinta de la clasificación de los estratos entre las que nos pone la escala natural clasificación que por cierto bueno dice que se mantiene en la escala de m1 es decir en una escala fisicalista efectivamente porque cuando nos fijamos en esa ontología de la escala natural donde está primero pues digamos la parte física inorgánica después la orgánica biológica después la cultural social lo que se quiera esa ontología piramidal pues efectivamente los estratos se van superponiendo los unos a los otros mientras que en el caso y se mantienen en el género m1 porque ese tipo de ontologías dependen de su reducción descendente es decir la clave de esas ontologías es que tú puedes reducir la escala digamos cultural o sociológica a la escala biológica y en la escala biológica de nuevo a la física y entonces la física o la inorgánica como se quiera decir los átomos las moléculas lo que fuera se mantiene como si fuera la base digamos el sótano ontológico como se dice a veces del mundo la clasificación de los géneros de materialidad es distinta luego vamos a ver por qué y esto no quiere decir por cierto que bueno desprecie este tipo de clasificaciones de la escala natural y vamos a ver después cómo la retoma a su manera y la retoma precisamente en lo que va a llamar la simbloquea empírica de los géneros de materialidad no los llama categorías porque reservan este nombre para designar a las regiones acotadas por las ciencias particulares categorías termodinámicas sociológicas etc las categorías son ideas en cuanto son designadas globalmente pero hay muchas ideas todo y parte posible necesario que no son categorías bueno y sigue con otras alternativas lingüísticas o terminológicas y termina diciendo hablamos de géneros ontológicos porque M1 M2 y M3 son pluralidades cuyas partes son en gran medida distributivas son distributivas este es uno de los fundamentos yo creo para su ulterior asimilación con las clases de la lógica de clase porque las clases una de sus características es que son distributivas también principalmente distributivas pero no son géneros porfirianos porque sus partes se acumulan y se ordenan muchas veces como se ordenan las partes del espacio lo que bueno y en su conjunto más que universales son individuos son géneros combinatorios vale entonces aquí pasa a la exposición analítica de cada uno de los géneros vamos a ir género por género y nos vamos a fijar en una distinción a la que ya he aludido y que es fundamental teniendo en cuenta que los géneros son clases ya hemos visto que cuando Bueno utiliza estas fórmulas cuando utiliza la fórmula cuando utiliza el functor inclusión el functor intersección cuando utiliza el signo de la igualdad emplea el artificio lógico dice él el grosero o torpe artificio lógico de asimilar los géneros de materialidad con las clases pues bien las clases tienen siempre una intención una intención connotativa y una extensión de notativa un campo de notativa una serie de elementos a los que se refiere deíticamente en la exposición analítica de los géneros de materialidad lo que va haciendo bueno es desgranar por una parte las notas intencionales connotativas aquello que define M1 como notas intencionales y aquellos elementos ejemplos naturalmente no se puede decir todo una serie de ejemplos de la extensión de notativa que cubre esa idea que cubre esa clase dice primer género de materialidad es una expresión que intenta cubrir la dimensión aquí habla de dimensión ontológica en la que se configuran aquellas entidades cosas sucesos relaciones que se nos ofrecen como constituyos del mundo físico exterior esto ya es una primera nota intencional connotativa que define el M1 es la exterioridad y la referencialidad fisicalista no lo mismo físico que fisicalista es decir todas aquellas entidades tales como y aquí pasa a enumerar el campo de notativo tales como campos electromagnéticos explosiones nucleares edificios satélites artificiales también colores en sentido de cualidades objetivas desde un punto de vista fenomenológico en el que no distinguimos aún cualidades primarias y secundarias es decir en el género en M1 se disponen todas las realidades exteriores a nuestra conciencia la nota intencional la primera nota intencional de M1 es que es la exterioridad a la conciencia o si se prefiere todas las cosas que aparecen en la exterioridad de nuestro mundo sin que eso significa afirmar que se agoten en esa exterioridad en este género hay que clasificar las realidades corpóreas esta es yo creo otra nota intencional de M1 la corporeidad aunque ya vamos a ver que no todos los elementos denotativos de M1 son corpóreos y ciertas propiedades que van ligadas inmediatamente a los cuerpos y que se manifiestan como objetivas a la perfección la materia pero también la antimateria la antimateria es este nombre tan desafortunado creo yo que se utiliza para las antipartículas el hecho una antipartícula es una partícula que está cargada cuya carga eléctrica es la opuesta a una partícula de referencia por ejemplo el electrón tiene una carga negativa pues el antielectrón que tiene una carga positiva sería el positrón y esto se llama antimateria pero es materia es decir la antimateria está en materia y es materia primogenérica como la materia propiamente dicha y aquí una cosa interesante que va a volver a hacer cuando exponga analíticamente el resto de los géneros de materialidad es establecer una distinción digamos una partición en el interior de cada uno de los géneros de acuerdo con criterios que tienen que ver yo creo sobre todo con la operatoriedad con el acceso diríamos operatorio a los géneros de materialidad por una parte están los contenidos exteriores dados fenomenológicamente dentro de unas coordenadas históricas presupuestas nuestros telescopios incorporan un campo fenomenológico perdón incorporan a un campo fenomenológico objetos desconocidos hace dos siglos por otra parte los contenidos exteriores que no se dan fenomenológicamente pero que son admitidos como reales en este género por otros motivos la cara opuesta de la luna en fechas anteriores a su circunvalación por soviéticos y norteamericanos o el centro de la tierra estos objetos aunque son invisibles son pensados como exteriores es lo que Kant llamaba la experiencia posible es decir que hay una serie de elementos dentro del campo denotativo de M1 a los que se puede acceder directamente a los que hay digamos un acceso operatorio mientras que hay otros a los que no se puede acceder directamente yo esto lo pondría en correspondencia no he traído la cita pero lo pondría en correspondencia con una distinción que aparece que yo sepa en España frente a Europa no sé si en otros sitios pero fundamentalmente en España frente a Europa que es la distinción entre conceptualizaciones directas o rectas y conceptualizaciones oblicuas la distinción recto oblicuo directo oblicuo por ejemplo una conceptualización directa dice bueno es la luna si nos centramos en la luna o va a haber un eclipse de luna además si nos centramos en la luna sea a simple vista o con un telescopio lo que estamos haciendo es conceptualizar la luna en su entorno desde un punto de vista directo y aquí entraría la luna precisamente como referencial primogenérico sin embargo hay otros elementos que solamente se pueden conceptualizar de forma oblicua es decir tomando como referencia una determinada plataforma y a partir de ella viendo como se refractan en ella el ejemplo que pone bueno es el ejemplo de la viga la viga solamente una masa digamos cuadrada de madera solamente o de hierro o de lo que fuera solamente se puede conceptualizar como tal viga en el contexto de un determinado edificio es decir solamente a través de la morfología del edificio ese meroema que sería la viga puede conceptualizarse como tal viga sin embargo entonces la viga sería un concepto oblicuo y no directo sin embargo lo que dice bueno es que hay procesos que él llama de retroferencia de retroferencia de tal manera que los conceptos oblicuos como el de la viga pueden convertirse por retroferencia en conceptos rectos en conceptos directos entonces cuando hay una masa cuadrada de madera en el aserradero esperando a que todavía no sea insertado un edificio podemos llamar por retroferencia viga a esa masa que todavía no es una viga pero esa viga tiene que haber sido conceptuada previamente de una forma oblicua bueno pues yo creo que estas distinciones que hace bueno distinciones operatorias distinciones que tienen naturalmente un sabor no seológico epistemológico también entre aquellos elementos de M1 y después dirá de M2 y M3 que se pueden hacer directamente a ellos o que se puede hacer indirectamente a ellos lo que nos está remitiendo es precisamente a estos modos de conceptualización directo o modos de conceptualización perdón oblicuos y entre ellos median estos procesos dialécticos que bueno llama retroferencias y después al final de este mismo capítulo de la exposición analítica de los géneros bueno ensaya de alguna manera una vuelve a definir los géneros pero esta vez cruzando criterios que tienen que ver con el espacio con el tiempo y nos dice que el primer género de materialidad reúne a todas las entidades que de un modo que puede ser inmediato mundus aspectabilis caen en el ámbito del espacio entendiendo aquí por espacio cuidado originariamente no hay un concepto geométrico ningún modelo sino el espacio individual dotado de unicidad según una percepción históricamente constituida en el que se dan las relaciones de lejanía o proximidad de movimiento o desplazamiento ni siquiera es preciso llamar a este espacio euclidiano porque el espacio euclidiano ya no es primogenérico el espacio euclidiano es un contenido del tercer género de materialidad que sistematiza una gran porción de entidades espaciales del espacio práctico perceptual las entidades de M1 en cuanto tales se relacionan exclusivamente por contacto no hay relaciones a distancia es decir son paratéticas el espacio de que hablamos no es tanto un concepto cuanto un ámbito ontológico concreto dotado de unicidad cuyas partes están dadas en él como irrepetibles yo creo que esta es la clave para entender la idea de espacio que se está manejando aquí luego volveremos sobre la idea de espacio porque tiene su miga cuando hablemos de la idea de tiempo en función de la idea del segundo género de materialidad bueno hemos visto que M1 tiene una serie de notas intencionales que tienen que ver con la exterioridad con la referencialidad corpórea con la referencialidad fisicalista con la corporidad con la espacialidad más que con la temporalidad y hemos visto una serie de ejemplos de su campo de notativo decía las explosiones de la luna en fin todos los ejemplos que se pueden aducir de materiales primogenéricas este libro este móvil etcétera ahora hace lo mismo con el segundo género de materialidad que acoge a todos los procesos reales dados en el mundo como interioridad aquí hay otra nota intencional connotativa si la nota intencional de M1 era la exterioridad ahora nos encontramos con procesos que tienen que ver con la interioridad es decir con las vivencias de la experiencia interna de la dimensión precisamente interna los ensueños que un ciudadano puede ofrecer como material al psicoanalista pero el dentro de esta experiencia interna no tiene por qué ser pensado como subjetividad en el sentido sustancialista fíjense lo que dice aquí la subjetividad es una elaboración no materialista que desfigura por completo el significado ontológico de este dentro segundo material claro si un intérprete más o menos grosero o apresurado de bueno coge esta tesis así este pasaje descontextualizado pues ya inmediatamente la idea de subjetividad pues habría que tirar la basura sin embargo luego vamos a ver que en el capítulo sobre la simploque dialéctica bueno lo que nos ofrece es una auténtica teoría materialista de la subjetividad acudiendo a la idea de inconsciente entonces por una parte efectivamente la idea de subjetividad es una elaboración no materialista pero esto no quiere decir que no se puedan hacer efectivamente elaboraciones materialistas de la idea de subjetividad y aquí de nuevo introduce la distinción la distinción entre conceptualizadores rectas directas u oblicuas de una parte están las vivencias de la experiencia inmediata de cada cual sensaciones cenestésicas emociones la estructura de esta experiencia es esencialmente puntual es decir debe ser pensada como acontecimiento en el fuero interno de cada organismo corpóreo dotado de sistema nervioso sin embargo es una referencia que nadie puede borrar de ella parte todo el mundo bueno pone el ejemplo del behaviorismo dice también que hay errores que pueden haber errores por ejemplo el brazo fantasma de un amputado pero esto también ocurre en el primer género con las alucinaciones ópticas esto por lo que tiene que ver con las conceptualizaciones directas de M2 las conceptualizaciones oblicuas son las que se dan cuando extendemos esa interioridad esas sensaciones cenestésicas esas emociones expresiones de los sentimientos etcétera a otros y principalmente dice bueno los animales también porque el género de M2 se da a escala zootrópica de otra parte los contenidos no se presentan como contenidos de mi experiencia es decir rectos directos sino de la experiencia ajena animal-humana pero en tanto que es sobreentendida como interioridad y aquí viene todo el vocabulario etológico-psicológico pertenece a este grupo así cuando hablamos del dolor de una herida abierta que una herida abierta le produce a un perro esta entidad es pensada como interioridad y aquí viene lo que ha estado bloqueando realmente la idea de M2 sabemos que toda una tradición mecanicista Malebranche en fin Descartes Gómez Pereira se obstina en no querer reconocer la realidad de semejantes contenidos calificándolos de antropomorfismo Malebranche parece que quería creer que su perra no experimentaba ningún dolor cuando se la paleaba era una máquina la tesis del automatismo de las bestias ya la apunté en Santo Domingo también la tesis del automatismo de las bestias es la tesis filosófica que ha bloqueado de alguna manera la conceptualización de M2 porque una de las cosas que dice bueno y esta es una de las razones por las que las ideas de M1 M2 y M3 son ideas críticas también es decir que su estructura interna recoge su génesis estas ideas no han sido conocidas siempre sino que han sido talladas en la propia tradición filosófica la idea de M1 fue desconocida durante siglos ¿por qué? pues porque a partir de Aristóteles se entronizó la tradición que distingue dos grandes tipos de materia la materia sublunar y la materia superlunar de tal manera que esa materia mundana no está dada a la misma escala es decir que de alguna manera la idea de M1 no estaba totalizada no estaba enlazada a la materia superlunar con la materia sublunar ¿cuándo se hace esto? con la mecánica moderna con el anteojo de Galileo dice bueno solamente con la mecánica moderna con la mecánica de Galileo con el anteojo de Galileo se puede enlazar la materia mundana de tal manera que se pueda hablar de un género M1 esto por supuesto nos preserva de cualquier intención de decir que M1 estaba ya dado por siempre es decir M1 no es una cosa que estaba ya dada y que la descubrió Galileo es una construcción histórica otra cosa es que una vez que tenemos esa construcción podamos naturalmente reconstruir lo anterior pero es distinto pues con M2 ocurre lo mismo M2 se había vehiculado fundamentalmente a través de la idea de alma del alma racional de la psicología racional aristotélica también en fin ya lo saben ustedes las ideas tradicionales de mundo en el sentido sobre todo de mundo empírico de mundo sensible de alma de alma racional y de Dios del Dios de los filósofos más que del Dios de los teólogos son las tres ideas precursoras por así decirlo son las tres ideas con las que se puede coordinar en la metafísica clásica los tres géneros de materialidad es decir que la especulación metafísica sobre lo que nosotros llamamos M1 se habría vehiculado en función de la idea de mundo de mundo empírico y la idea de M2 habría estado precedida por la idea de alma racional pero la idea de M2 no habría adquirido toda su extensión digamos no se habría totalizado tal y como la tenemos nosotros hasta que esa interioridad segundo genérica no se habría extendido a los propios animales ¿por qué? porque M2 se da a escala zootrópica y mientras que perdura la idea del automatismo de las bestias lo que se hace es negar a las bestias es decir a los animales todo resto de M2 las bestias son primogénéricas y por lo tanto la idea de M2 no puede conformarse hasta bien entrado el siglo XIX yo tengo aquí el libro de Darwin sobre la la expresión de los sentimientos de los animales prologado por un discípulo de bueno Tomás Ramón Fernández donde lo que explica es precisamente eso que hace el asociacionismo que es un caso también paradigmático de vinculación entre M1 y M2 el asociacionismo es la idea de que una determinada sensación en los músculos o en el sistema nervioso tiene una correspondencia inmediata en lo que nosotros llamaríamos M2 en una sensación o en una emoción o lo que fuera en una respuesta digamos psicológica entonces lo que hace Darwin por supuesto eso estaba estudiadísimo en los seres humanos lo que hace Darwin es extenderlo a los animales y lo que hace pues es estudios de la posición de los animales cuando se sienten pues en posiciones hostiles cuando se sienten atacados cuando están en posiciones afectuosas entonces lo que hace Darwin no solamente Darwin pero en fin este es probablemente el hito principal de este proceso es extender la idea de estas sensaciones de estos contenidos que nosotros llamamos secundogenéricos a los animales cosa que antes por la tesis del automatismo de las bestias por este mecanicismo de Descartes Malebranche etcétera no se había hecho y después bueno aquí hace exactamente lo mismo que había hecho con el género anterior el segundo género material reúne todas las entidades que de un modo inmediato caen en el ámbito del tiempo presente es decir que si M1 caía fundamentalmente del lado de la espacialidad M2 lo hace de la temporalidad del tiempo considerado también no como idea abstracta sino como una magnitud individual dotada de unicidad fíjense lo que dice aquí mejor que decir que el tiempo es una entidad del segundo género sería afirmar que es un modo o forma de relación característica de las entidades del segundo género lo que está diciendo aquí bueno es que el tiempo no es un elemento de la extensión denotativa de M2 sino que es una nota intencional de M2 no es una entidad del segundo género sino que es una forma de relación característica de las entidades del segundo género la temporalidad espacio y tiempo y aquí va a matizar lo que entiende él por espacio y tiempo en el sentido ontológico que aquí queremos atribuirles son dimensiones de índole individual no universal porque sus partes se acumulan unas al lado de las otras en el sentido mismo constitutivo de la individualidad y esta me parece que es la fuente del modismo ontológico especial entendido como la tesis que establece la unicidad del mundo es decir la negación del concepto de un mundo de mundos el mundo de los mundos es simplemente el mundo o la materia antológica general no mundana a mí esto me parece importante porque en fin a mí me lo han dicho no sé hasta qué punto es fiable pero a mí me han dicho que una de las críticas que se le han hecho por parte de discípulos de Bunger concretamente de Gustavo Romero este astrofísico que estuvo en Santo Domingo también una de las críticas que se le ha hecho a la doctrina de los tres géneros es que pues es un disparate porque desde el punto de vista de la de la de la física relativista vamos de Einstein el espacio y el tiempo no se pueden no se pueden separar entonces decir que una que un género cae más sobre el espacio que sobre el tiempo o que cae más sobre el tiempo o sobre el espacio o que no cae ni en el espacio ni en el tiempo como será el caso de M3 pues es ir contra las leyes de la física de Einstein pero claro esto es suponer que lo que está diciendo aquí bueno se remite de alguna manera a la física con una mentalidad fisicalista claro está pero lo está diciendo claramente no nos estamos refiriendo a los conceptos físicos ni geométricos ni conceptos categoriales de espacio y tiempo sino conceptos ontológicos cuya clave lo repite varias veces es la índole individual irrepetible concreta es decir lo que está diciendo bueno es M1 los sucesos que tienen lugar en M1 este móvil o en M2 la sensación de hastío o de felicidad o lo que fuera se producen puntualmente o bien en el espacio son irrepetibles es decir son sustancias numéricas que se dan en el espacio son identidades sustanciales perdón que se dan en el espacio o bien que se dan individualmente irrepetiblemente en el tiempo esto es lo que quiere decir bueno cuando habla de espacio y tiempo no se está refiriendo al espacio y tiempo de la física porque eso es un campo categorial acotado y si estuviera haciendo eso pues estuviera haciendo física pero lo que está haciendo es ontología que es una cosa distinta entonces hay que distinguir los planos y finalmente el tercer género de materialidad denotamos con esta expresión objetos abstractos esta es la primera nota intencional podemos decir de M3 su carácter abstracto es decir no exteriores pero tampoco interiores fíjense que muchas notas intencionales de M3 son negativas es decir M3 es abstracto porque no es concreto porque no es una identidad sustancial numérica que podemos decir que está aquí o que está en un determinado momento dice bueno el teorema de Pitágoras no está en Alemania ni está en Francia ni está en Grecia ni está en el siglo VI antes de Cristo ni está en el siglo XXI es atópico porque no está en ningún lugar y es acrónico porque no está en ningún sitio estas notas son negativas como digo y esto me parece significativo por lo que diré después en la simpleque dialéctica y es que M3 es el género dialéctico por excelencia todos los géneros son dialécticos pero M3 es de alguna manera el garante de la estructura dialéctica del propio mundo es decir sin M3 no habría dialéctica en el mundo y por eso yo creo hay tantas notas intencionales que son negativas en M3 ejemplos de su campo denotativo esta vez de su extensión el espacio proyectivo reglado las rectas paralelas el conjunto infinito de los números primos el sistema de los cinco políderos regulares la langue de Saussure relaciones morales contenidas en el imperativo categórico quien sí que ha puesto ejemplos fundamentalmente científicos pero también pone un ejemplo filosófico el imperativo categórico pero también pertenecen al tercer género de materialidad entidades no esenciales sino individuales y concretas empíricas pero ya irrevocables como son todas las realidades sidas en la medida en que su ser actual ya no pertenece al primer género César no es una parte del mundo físico actual ni del segundo César se distingue de los pensamientos psicológicos sobre César y aquí de nuevo como en los demás géneros vuelve a hacer una partición vuelve a hacer una división entre por un lado aquellos contenidos que han sido formulados ya como tales es decir que ya forman parte del tercer género de materialidad por ejemplo pues el teorema de Pitágoras después de la demostración de Euclides pero también por otra parte estos serían digamos las conceptualizaciones directas las que ya tenemos pero por otro lado también aquellos contenidos que no han sido formulados todavía como tales pero que pueden serlo esto es lo que llama lo posible material como criterio de su posibilidad tomaríamos su propia realidad lo que exige una mediación retrospectiva en la esfera M2 el concepto de esencia virtual es tan poco metafísico como puede ser lo del fotón virtual es un concepto enteramente relacional análogo a la distinción entre vivencia ajena o propia esto es lo que habíamos visto en M2 la vivencia ajena es la ubicua la propia es la directa con este alcance hablaremos también de esencias virtuales componentes del inconsciente objetivo que nos envuelven a nosotros aunque los desconozcamos pero que serán conocidos por nuestros descendientes es decir aquí introduce la idea de inconsciente objetivo que apareció después dicho rapidísimamente el inconsciente objetivo puede ser primogenérico o terciogenérico aquí evidentemente se está refiriendo al inconsciente objetivo terciogenérico el inconsciente objetivo terciogenérico son aquellas estructuras de M3 que envuelven a los sujetos por encima de ellos sin ellos saberlo por ejemplo los agrimensores mesopotámicos o los constructores de las pirámides de Egipto en el momento en el que estaban ejercitando el teorema de Pitágoras sin haberlo formulado como lo formularía después Pitágoras o Euclides o quien fuera estaban de alguna manera envueltos por ese inconsciente objetivo en el que el teorema de Pitágoras figuraba a título de esencia virtual de lo que aquí bueno dice llama esencia virtual que se formula después se explica después se demuestra después pero que una vez formulado se puede de alguna manera retrotraer a ese momento en el que no estaba formulado y sin embargo estaba funcionando en el contexto de ese inconsciente objetivo terciogenérico y aquí de nuevo vuelve al criterio de espacialidad temporalidad el tercer género de materialidad reúne a todas aquellas entidades que propiamente no caen ni en el espacio ni en el tiempo en el sentido en que hemos hablado sin que esto signifique que no deban estar articuladas con los objetos que caen bajo estas individualidades si recurriésemos a una distinción clásica podríamos decir que los contenidos M1 y M2 constituyen el reino de la existencia mientras que los contenidos M2 constituyen el reino de la esencia el sistema de los cinco poderes regulares no está en Francia ni en Alemania y tampoco dentro de la cabeza de los franceses o de los alemanes es atópico no está en ningún sitio ni dura ocho años o seis días es acrónico pero esto no significa que este sistema no sea real con una realidad muy diferente a la realidad empírica actual o posible una realidad no cósica pero que puede llegar a ser mucho más resistente y objetiva incluso que la realidad empírica los contenidos de M3 son invariablemente relaciones también en M1 y M2 hay relaciones pero junto a los términos o cosas específicas diríamos que M3 solo contiene relaciones entre términos que no pertenecen únicamente a M3 sino a la vez a M1 y M2 bien pues expuesta de esta manera la digamos la expuesta de una forma analítica los tres genos de materialidad tanto en su intención en lo que estos genos connotan como en su extensión en aquello que los genos denotan pasamos ahora a un capítulo fundamental que es la simploque empírica de los genos de materialidad capítulo 3 una de las cosas que yo decía a propósito del capítulo 2 es que aunque el contenido fundamental de la ontología especial de Bueno una de las cosas que decía Bueno al principio del capítulo 2 que lo sé en en Santo Domingo es que el contenido de la ontología especial aunque principalmente se refiere a los genos de materialidad también se puede expresar mediante otras ideas y esas ideas en ese capítulo eran las de materia forma y las de todo y parte pues bien lo que nos dice aquí Bueno es que la distinción de los géneros de materialidad no es la única distinción ontológico especial es decir la misma idea la diversidad de los entes mundanos átomos de uranio de carbono galaxias etc es susceptible de elaboraciones ontológicas muy variadas hay otras acaso la más importante aquí es donde recupera lo que hemos dicho antes sobre la escala natural la más importante es la teoría de los estratos ontológicos que establece capas o niveles de la realidad según criterios muy diversos por ejemplo estrato inorgánico orgánico espiritual o bien partículas elementales átomos moléculas pero que convergen en el intento de determinar la intensidad o magnitud ontológica de las diferentes realidades suponiendo que este concepto tenga sentido entonces hemos dicho que los géneros la clasificación de los géneros es distinta esencialmente distinta de la clasificación de los estratos ¿por qué? porque los estratos se superponen y se superponen normalmente según órdenes crecientes de complejidad hemos dicho mientras que este no es el caso de los géneros de materialidad ahora bien lo que nos dice bueno es sin embargo estas dos clasificaciones se pueden cruzar si suponemos una suerte de matriz en cuyas cabeceras de fila escribimos los estratos ontológicos perdón las filas los estratos ontológicos en cuyas cabeceras de columna los géneros de materialidad en 1,2,2,3 las realidades o entidades empíricas se distribuirán en las casillas de la retícula y no necesariamente en una sola casilla algunas ocuparán dos o más casillas esto es lo que significa la expresión que aquí utilizamos de simploquia empírica es decir la simploquia empírica es que cuando cruzamos la clasificación de los géneros de materialidad en las columnas con la clasificación de esos estratos empíricos los estratos de la escala naturae las diferentes morfologías del mundus expectabilis que queremos clasificar no necesariamente se sitúan en una sola casilla no necesariamente se sitúan en una sola fila o en una sola columna sino que se distribuyen en las diferentes casillas es decir que cada una de las totalidades empíricas del mundus expectabilis está repartida se puede reanalizar de acuerdo con esas rúbricas en esta matriz ontológica los tres géneros de materialidad son comparados con filtros a través de los cuales aparecen en su ser las diferentes realidades si tenemos presente la idea de materia ontológica general podemos concluir lo siguiente aquí hace una serie de advertencias el hecho de que una realidad empírica o un contenido factual del mundo aparezca principalmente solamente en una fila o una columna bueno esto lo dejo me voy a la tercera que es la que más me interesa la circunstancia de que un contenido aparezca preferentemente en una sola columna no justifica en principio que haya que atribuirsele un peso ontológico menor que a otros contenidos más complejos si los géneros de materialidad los hemos asimilado provisionalmente a filtros la simple que prevé la independencia mutua de algunas realidades entre sí por tanto aquí por una serie de ejemplos que una gota de agua pongamos por caso sea un contenido que se inscribe casi íntegramente en la columna M1 no prueba que sea menos complejo desde la perspectiva de la materia ontológica general que el cerebro de Newton cuya interioridad se inscribe en la columna M2 esta conclusión es absolutamente esencial en el desarrollo de una ontología materialista y deriva de la aplicación de la idea de materia a la simple que implica la osión de materialidad es decir el resultado que obtenemos cuando aplicamos en el progresus la materia ontológica general a la osión de materialidad es que no hay géneros más complejos que otros ni hay géneros que tengan ningún tipo de prioridad ontológica sobre otros la gota de agua aunque se inscriba principalmente en M1 no es menos compleja o más compleja que el cerebro de Newton aunque este se inscriba más bien en M2 entonces aquí lo que bueno hace es describir una matriz ontológica lo llamaré así que él no la representa yo me he tomado la molestia de representarla con los ejemplos que él pone entonces he puesto en las filas pues tres ejemplos de escala natural de estos estratos que se superponen en la escala natural el estrato inorgánico físico-químico el estrato orgánico-bioquímico y el estrato que podemos llamar cultural o social bueno también lo llama espiritual pero no utilizo esta palabra porque es muy comprometido y en las columnas las cabeceras de las columnas actuando como filtros según dice bueno los géneros de materialidad M1, M2, M3 según bueno el ejemplo gota de agua se inscribe principalmente el ejemplo gota de agua que tiene que ver con el estrato inorgánico físico-químico se inscribe principalmente en el género M1 esto no quiere decir cuidado porque aquí hay que hablar de las inyecciones entre los géneros y los géneros son disociables pero no se pueden separar eso no quiere decir naturalmente que en la gota de agua no se le puedan encontrar elementos secundogenéricos que tienen que ver sobre todo con las operaciones subjetivas de un sujeto operatorio un científico lo que fuera y elementos terciogenéricos pues por ejemplo leyes químicas que estén gobernando la propia morfología de la gota de agua ahora bien la gota de agua se puede considerar analíticamente desde el punto de vista de su simploquia empírica como una morfología que se inscribe principalmente o bueno principalmente en M1 el cerebro de Newton lo pone bueno como ejemplo que se inscribe principalmente en M2 pero también en M1 porque evidentemente el cerebro de Newton tiene una exterioridad una exterioridad corpórea ¿no? pues que se refiere pues a las millones de neuronas sus conexiones sinápticas al encéfalo a la materia gris etcétera todos los componentes primogenéricos del cerebro de Newton pero el cerebro de Newton no por sí mismo claro está sino en cuanto es que está inserto en un sujeto operatorio que es el propio Isaac Newton tiene también un componente secundogenérico que es la interioridad de ese sujeto y luego otro ejemplo que ha puesto bueno no aquí sino antes que es un ejemplo de la asamblea de ciudadanos donde dice en una asamblea de ciudadanos tenemos componentes de los tres géneros las ondas que propagan el sonido los procesos fisiológicos de esos ciudadanos que son M1 los recuerdos asociaciones de ideas efectos psicológicos que producen esos ciudadanos el discurso que es M2 y los conceptos la argumentación discursiva etcétera que se pueden clasificar como M3 en la asamblea de ciudadanos entonces esta matriz ontológica lo que nos dice es que la mayor parte o muchos digamos muchos elementos del mundo expectabilis muchos elementos empíricos del mundo expectabilis al clasificarse en esta malla ontológica ocupan varios varias casillas y no solamente una puede darse el caso de que ocupan solamente una pero ocupan varias ¿por qué? porque los géneros de alguna manera analizan diferentes aspectos de la misma morfología mundana y es la misma la misma matriz ontológica que describe Bueno se puede utilizar para otros ejemplos que pone Bueno después en este mismo capítulo pone por ejemplo el ejemplo de los políderos regulares como ejemplo de involucración entre M1 y M3 ¿por qué? porque los políderos regulares por ejemplo un cubo puede darse como un cristal es decir como una morfología primogenérica pero esa morfología primogenérica tiene relaciones geométricas en un espacio tridimensional que ya son terciogenéricas entonces hay una involucración donde se pulsan fundamentalmente las notas de M1 y M3 esto no quiere decir tampoco que desaparezca M2 no puede desaparecer M2 porque M2 tendría que ver aquí con las operaciones pues del geómetra o de quien fuera en el estrato orgánico bioquímico se puede el ejemplo que pone Bueno es el de los colores en cuanto que cualidades primarias en cuanto que cualidades primarias serían elementos primogenéricos o en cuanto que cualidades secundarias que serían elementos secundogenéricos y en el estrato cultural social pone aquí Bueno el ejemplo de nuevo del inconsciente objetivo al que va a volver después el inconsciente objetivo en cuanto que inconsciente es decir en cuanto que fenómeno psicológico es segundo genérico pero en cuanto que objetivo en cuanto que contiene una serie de legalidades terciogenéricas es efectivamente también una morfología M3 la idea de inconsciente objetivo él le da bastante importancia sobre todo en el capítulo que vamos a ir después a la simple que es dialéctica o trascendental cuando habla de la idea de sujeto cuando habla de la idea de ego trascendental dice es suficiente para ello recurrir a una idea de la ontología general correlativa a la idea de materia es decir el concepto de ego trascendental subrayo esto para que se vea de nuevo la idea la idea correlativa de materia de ontología general el ego trascendental es decir ego trascendental y materia de ontología general son ideas correlativas y explica nos introducimos aquí en el campo de las determinaciones noemáticas de la conciencia un campo que podría ser llamado topología de la conciencia por cuanto contiene las relaciones objetivas inconscientes tanto oxiológicas axiológicas como morales geométricas etc bueno y ponen una serie de ejemplos la colinación del hexágono de Viranjón modelos de algebra de parentesco el concepto de Langa de Saussure etc este es el inconsciente objetivo esencial al que me he referido antes a la hora de las de lo que uno llama esencias virtuales como contenidos de M3 y nos dice lo siguiente ahora de nuevo volvemos a la idea de materia ontología general que como ven no para de aparecer uno de los principales efectos de la idea de materia ontología general M en la simploque de los géneros M1 y M2M3 de la ontología especial es detener críticamente de un modo fulminante la propensión a la ordenación de esos géneros según la inspiración teleológica monista tanto espiritualista como naturalista que en una perspectiva mundanista se impone la idea de materia de ontología general altera la concepción del mundo propia del monismo teleológico por ejemplo cuando se atribuye a M1 la razón de la unidad del mundo los demás géneros aparecen como ordenados a M1 la idea de orden porque cuando decimos que M M sub I es decir la idea de mundo se refiere al conjunto no ordenado no ordenado de los tres géneros de materialidad estamos refiriendo precisamente a esto que los géneros no están ordenados aquí habla de teleología pero no hace falta mantener una visión teleológica de los géneros de materialidad el asunto es que los géneros no están ordenados ni ascendente ni descendente ahora bien dice bueno atención a esto supuesto que la ciencia categorial evolucionista deja fuera de toda duda que los contenidos M2 proceden de los contenidos M1 los contenidos M2 proceden de los contenidos M1 no queda otra salida de este monismo teleológico es decir del orden que negar que M1 sea más pobre que M2 de nuevo esta es la verdadera alternativa al hegelianismo y esta alternativa nos depara el más profundo giro copernicano por respecto al monismo de los fines de Hegel-Engels la idea de materia ontológico general nos preserva de la apariencia mundana según la cual M1 es más pobre ontológicamente que M2 la gota de agua es más pobre que el cerebro de Newton en cierto modo la idea de materia M sugiere una ordenación de los géneros de materialidad según un orden inverso al orden hegeliano el mundo físico M1 es apariencia no porque sea casi una nada sino porque la extensión es el conjunto de conceptos en los que se determina ante la conciencia una realidad M mucho más rica es decir que los géneros de materialidad no hay prioridad entre ellos porque ninguno de ellos es originario lo que es originario más bien es la materia ontológico general no porque esté ya dada porque está construida también a partir de los géneros pero porque es un proceso circular diríamos por tanto que los conceptos dados en M3 o M2 recogen mucha más cantidad de la realidad que ellos designan que los conceptos dados en M1 por consiguiente desde esta perspectiva el monismo de los fines puede ser ya eliminado sin por ello ignorar la concepción evolucionista a la vez que se intuyen las bases de la crítica a los conceptos dados en bueno la crítica Hegel a mi modo de ver este texto hay que relacionarlo con otro texto del ego trascendental que se ha citado muchas veces y en el que bueno viene a decir exactamente lo mismo podemos asegurar por tanto que M2 procede de M1 comienza a manifestarse en glóbulos de M1 y una vez que M1 estaba ya consolidado pero lo que está haciendo aquí bueno no es ningún tipo de interpretación emergentista de los géneros como si los géneros fueran estratos porque para interpretar de la forma emergentista los géneros primero hay que interpretarlos como si fueran estratos es decir como si fueran superponiéndose los unos a los otros ahora bien esto no quiere decir que neguemos lo que bueno llama la evidencia evolucionista de que unos provienen de otros la ciencia categoría evolucionista deja fuera de toda duda que los contenidos M2 proceden de los contenidos M1 es exactamente lo mismo que dice aquí podemos asegurar que M2 procede de M1 pero tampoco cabe considerar a M2 como la coronación final de la escala natural ahora bien lo interesante de esta cita a mi modo de ver no es la procedencia evolucionista lo interesante es la contraposición que viene aquí justo después aunque M2 proceda de M1 no por ello permanece en su seno sino que lo desborda es decir que aunque desde un punto de vista cronológico podamos mantener esa escala piramidal esa escala natural de tal manera que primero este M1 de M1 procede de M2 de M2 procede de M3 desde el punto de vista ontológico puesto que M2 desborda M1 y M3 a su vez desborda M2 y M1 lo que ocurre de alguna manera es que la pirámide se invierte es decir que no es tanto M1 el que está en la base de la pirámide sino que es al revés ¿por qué? porque M3 desborda M2 y M2 desborda M1 y entonces no se puede mantener que M1 por ejemplo la gota de agua sea más rica o más compleja o menos compleja que el cerebro de Newton lo que nos obliga a recurrir a la anamorfosis dice la anamorfosis no a la emergencia y por tanto a M como fuente de donde brota M sub i y luego a su través M2 M sub i no M1 perdón M1 y luego a su través M2 vale y estos son los mimbres con los que Bueno construye finalmente el que para mí es el capítulo fundamental de su exposición de la doctrina de nuestros géneros la simploque dialéctica aquí lo que hace es aplicar directamente la doctrina de la simploque platónica la simploque platónica como ustedes saben ya lo he dicho es desconexión parcial y conexión parcial es decir las dos cosas no solamente una de ellas una realidad material en una ontología materialista no mecánico pluralista lindante con el indeterminismo y el esteticismo no es solo una pluralidad de partes también es una pluralidad de partes pero no solo es una pluralidad de partes es preciso que se reconozcan algunas de esas partes como manteniendo vínculos sintéticos de conexión materia en sentido ontológico-dialéctico es pues pluralidad de partes y conexión o unidad entre ellas movimiento de suerte que se mantenga la simploque las propias ideas de pluralidad y conexión unidad mantienen precisamente una relación dialéctica en tanto en cuanto se oponen y rectifican mutuamente en cuanto se oponen y rectifican mutuamente las totalidades son siempre materiales pero no toda materialidad constituye una totalidad es decir que entre los géneros de materialidad hay tanto unidad conexión como discontinuidad es decir inconmensurabilidad desconexión la misma pluralidad reproduce en sí misma la idea de unidad cuando la pluralidad se desarrolla por partes homogéneas como ocurre en la extensión o multiplicidad pura así como la unidad más extremada si es racional y no mística reproduce la pluralidad en la multiplicidad pura y lo que hace en este capítulo bueno en el capítulo de la simploque dialéctica es recorrer aplicando la simploque recorrer por una parte las correspondencias es decir las partes de conexión las partes de unidad y por otro lado las inconmensurabilidades es decir las partes de desconexión porque están dadas a la vez se rectifican mutuamente dice bueno entonces también hay mucha gente que se entretene con estas cosas para bueno el mundo es una unidad o no es una unidad pues las dos cosas es decir hay partes del mundo hay correspondencias analogías paralelismo nos llama bueno donde efectivamente se da la unidad del mundo pero dice bueno inmediatamente las inconmensurabilidades que se dan entre los géneros son la palanca que sirve para rasgar desde dentro la unidad de ese mundo es decir que los géneros de materialidad son inconmensurables las correspondencias y las inconmensurabilidades son los dos principales momentos de lo que llamamos conocimiento del mundo desde luego de conocimiento categorial pero también ontológico ilustraremos esta tesis ensayando la utilización de las correspondencias y las inconmensurabilidades no ya con estratos o entidades categoriales o empíricas sino con los mismos géneros de materialidad este será el camino real para avanzar en una dirección de una concepción dialéctica de la simploque del mundo para reexponer la doctrina de las tres materialidades en la perspectiva de una dialéctica materialista porque recordemos que este capítulo es el que va justo después del capítulo de la dialéctica el capítulo 4 sobre la dialéctica introducido la idea de dialéctica todavía no están las figuras de la dialéctica pero sí que está la idea de contradicción que es fundamental aquí y aquí en el capítulo 5 incorpora esta idea de contradicción en la simploque dialéctica porque las correspondencias paralelas entre los tres géneros de materialidad desarrollan la unidad del mundo de la ontología especial pero las inconmensurabilidades entre los géneros de materialidad son la mejor palanca para rasgar desde dentro el monismo mundano que acecha desde el mismo momento en que la unidad del mundo es propuesta y para poder elevarnos a una concepción genuinamente materialista materialista materia quiere decir pluralidad de partes extra partes es decir partes discontinuas entre sí entonces se dice por supuesto que hay un un juego digamos una combinación entre continuidades y discontinuidades pero la clave la clave de la idea de materia y por eso bueno cita a domingo a un disalvo cuando dice que la materia se opone a la unidad la clave de la idea de materia está en la discontinuidad hay las dos cosas pero bueno pone el acento en la discontinuidad precisamente porque lo que está reivindicando es la idea de materia la idea crítica de materia frente a la idea de ser que la idea de ser tiene una connotación más bien continuista más bien se refiere a la unidad se refiere a las correspondencias mientras que la idea de materia se refiere más bien a la discontinuidad entre las partes por ello es desde aquí desde donde podremos intentar la comprensión trascendental del mundo en tres géneros de materialidad la posibilidad de establecer esta división como una enumeración que no es meramente empírica aquí está una de las claves del asunto que los tres géneros de materialidad no es una clasificación empírica del mundo como si lo es la clasificación de la escala natural la clasificación de los estratos orgánico inorgánico o las diferentes categorías física química etcétera esas son clasificaciones empíricas pero la clasificación de los géneros de materialidad aspira por lo menos a ser trascendental y esta es una de las partes a mi juicio más comprometidas de la ontología especial de bueno la trascendentalidad de los géneros de materialidad no me voy a detener aquí en toda la parte del capítulo donde desarrolla la unidad del mundo donde desarrolla las correspondencias las analogías ya hemos puesto algunos ejemplos de esto por ejemplo los cristales los políderos regulares el cristal es M1 y las leyes geométricas que lo articulan son M3 ahí hay una correspondencia hay una analogía hay una vinculación involucración como se quiera decir entre M1 y M3 y lo que hace bueno en este capítulo es ir desgranando las diferentes vinculaciones las diferentes analogías dice él entre los diferentes géneros me voy a detener más bien en la parte de las inconmensurabilidades es decir en la parte que desarrolla no tanto la unidad del mundo cuanto precisamente su discontinuidad su inconmensurabilidad porque ahí es donde está la clave de la dialéctica de la simploque dialéctica de los géneros y por lo tanto de la trascendentalidad de los géneros desde la perspectiva de la idea de materia antidegógeneral la materia M se nos aparece como idea crítica de nuevo vinculada al ego trascendental de nuevo en tanto en cuanto la materia MT es el límite regresivo de la conciencia crítica fíjense que antes nos había dicho que el ego es la actividad misma que constituye la materia es la actividad regresiva misma pues ahora está diciendo lo mismo desde la otra perspectiva la materia antidegógeneral es el límite regresivo de la conciencia crítica que es el ego trascendental es ahora cuando en el progressus cobra sentido el concepto de constitución del sujeto la conciencia ego trascendental como sujeto y el concepto de la constitución del mundo de la materia M como mundo se trata de analizar los límites de este progressus por medio de los tres géneros de materialidad estos límites toman aquí la forma de relaciones de inconmensurabilidad zontológica y la teoría del sujeto que aquí esboza en la que tampoco me voy a meter aunque ya me he referido a ella brevemente es la teoría del inconsciente el inconsciente objetivo físico primogenérico el inconsciente objetivo el inconsciente subjetivo perdón que es segundo genérico y el inconsciente objetivo terciogenérico al que ya me he referido insisto que no me voy a meter con esto porque me interesa precisamente lo que viene después es decir las inconmensurabilidades no tanto referidas al sujeto no tanto referidas al ego trascendental cuanto referidas al mismo mundo es decir a los géneros de materialidad el mundo está constituido por M1, M2, M3 pero estos géneros no son solamente partes o dimensiones ejes que se puedan acoplar unos a otros esto es muy importante hemos hecho antes una alusión a una nota terminológica terminológica lingüística pero no solo lingüística que hace Bueno en su exposición analítica de los géneros donde Bueno nos dice que los géneros no son reinos no son mundos no son estratos no son grupos ontológicos que son géneros y podemos añadir también aquí en dialéctica con la exposición que hizo Alba González hace un año dos años o así donde consideraba los géneros de material como dimensiones de la idea del ser bueno pues aquí Bueno lo que nos está diciendo es que los géneros no son reinos no son estratos no son grupos ontológicos pero tampoco son solamente partes o dimensiones que se puedan acoplar unos a otros y esto sin perjuicio como ya hemos visto de que en varias ocasiones Bueno utiliza la propia idea de dimensión Bueno dice que el mundo es tridimensional Bueno dice que M1 es la dimensión que recoge la exterioridad corpórea etcétera si se borra un género si se elimina un género sea M1 o M3 da igual los demás también se eliminan se desfigura por completo la morfología del mundo se destruye el mundo estos géneros no son solamente partes o dimensiones que se puedan acoplar unos a otros o factores polinómicamente vinculados entre sí de suerte que la anulación del coeficiente de uno de ellos no implique la anulación de los demás aquí hace una analogía matemática yo creo que potentísima porque lo que está diciendo es los géneros de materialidad se pueden vincular los unos a los otros según el tipo polinomio o según el tipo monomio según el tipo polinomio cuando se anula uno los demás pueden subsistir según el tipo monomio que es el tipo característico de los géneros de materialidad cuando se quita uno se quitan los demás más bien habría que decir que M1 y M3 o sus contenidos respectivos están vinculados como los factores de un monomio la anulación de alguno de ellos supone la anulación del conjunto del mundo adviértase o la advertencia que este tipo de argumentación no puede ser aplicado a escala de estratos en los cuales la conexión de las diversas formaciones es más bien polinómica es decir los estratos la escala naturae orgánico inorgánico orgánico moléculas en fin las filas esas que hemos visto en la matriz ontológica de la simbloque empírica se articulan las unas con las otras según el tipo polinomio ¿por qué? porque si eliminas una si eliminas la de arriba te quedan las de abajo si eliminas diríamos la vida orgánica te queda todavía la vida inorgánica pero los genes de materialidad no están articulados según el tipo monomio entonces si quitas la vida orgánica si quitas m3 o m2 no te queda m1 lo que te queda es m no te queda nada porque el mundo se destruye se destruye la unidad del mundo y ese es el principal problema que surge cuando se interpreta los genes de materialidad como estratos como estratos superpuestos que van emergiendo los unos de los otros por ejemplo el estrato de los organismos es empírico por respecto al mundo preexistente cuando concebimos un mundo precámbrico el hombre de Cormañón o el hombre de las cavernas anterior a los organismos o un mundo futuro en el que todo residuo de vida haya sido borrado ni siquiera la propia conciencia como propiedad de algunos organismos dados en el mundo puede ser considerada como un contenido trascendental por la misma razón lo que está diciendo bueno es si interpretáramos los genes de materialidad como polinomios como estratos de la escala natural no serían trascendentales serían puramente empíricos claro porque los estratos de la escala natural son empíricos y de nuevo la idea de bueno la pretensión de bueno al menos ya estoy terminando es que los genes de materialidad son trascendentales y ahora vamos a ver qué quiere decir esto yo creo el paso más comprometido de la ontología especial de bueno los genes de materialidad no son ingredientes de las cosas del mundo que se compongan precisamente a la constitución de los objetos mundanos y del mundo en general de suerte que del mismo modo que existen tres tipos de componentes pudiera haber cuatro o más sino que son componentes de la realidad que se relacionan entre sí directamente en el proceso mismo de constitución de los objetos y del mundo de los objetos desde este punto de vista podemos comprender la significación dialéctico-trascendental a través de la materia ontológica general de la doctrina de los tres géneros la razón de la naturaleza ternaria de la ontología especial lo que está diciendo aquí es que si los géneros fueran estratos podría haber más de tres o menos de tres podría haber los que fuera porque son empíricos pero la trascendentalidad de la doctrina de los tres géneros hace que sean tres y no puedan ser más ni menos es decir, que son tres porque solo pueden ser tres en eso consiste la trascendentalidad y vamos a ver cómo desarrolla esto en el capítulo sobre en el capítulo de las inconmensurabilidades el capítulo de las inconmensurabilidades hace lo siguiente expone los géneros particularmente M1 y M2 como géneros reductores los unos de los otros dice el género M1 es reductor del género M2 es decir los contenidos de M1 son reductores de los contenidos de M2 esta reducción puede llevarse a efecto de muchas maneras y su esquema general es que M2 está incluido en M1 esta fórmula y dice que hay varias maneras de interpretar esta fórmula la fórmula reductora por ejemplo suponer la parte de relación de parte a todo el género M1 desempeña la función de todo respecto a los contenidos de M2 que son las partes la relación de causa-efecto la relación es causa-efecto M1 es la causa de M2 y otras situaciones que expone Gustavo Bueno pero aquí lo primero que hay que indicar aquí es que Bueno está hablando de la reducción de un género a otro reducción no es lo mismo que formalismo eso es lo primero los formalismos han sido expuestos en el primer ensayo en el capítulo 4 del primer ensayo todo formalismo implica una reducción o un reduccionismo si se quiere pero no toda reducción implica un formalismo porque el formalismo como ya has puesto implica una negación de la doctrina de los tres géneros implica una negación de la tridimensionalidad del mundo pero no toda reducción implica una negación de la tridimensionalidad del mundo es decir se puede conservar la doctrina de los tres géneros y establecer reducciones sistemáticas entre los géneros entre sí como la que está haciendo Bueno aquí en este caso si M1 y M2 se conciben como géneros la expresión anterior significa que los contenidos de M2 pertenecen también a M1 la pertenencia de un término a una clase es una relación lógico-formal-topológica que totaliza tipos muy diversos de relaciones ontológicas tales como la relación del punto al círculo que lo contiene o la relación del ciudadano a la clase social a la que pertenece Bueno utiliza en varias ocasiones no lo he citado antes pero lo cito también en el primer ensayo un pensamiento de Pascal el 265 donde Pascal dice aquello de que en tanto que cuerpo el universo me contiene como un punto suyo como una parte suya en tanto que pensamiento soy yo el que comprende el universo estas dos tesis este pensamiento que tiene dos partes de Pascal es exactamente lo que se está recogiendo aquí en tanto que en tanto que cuerpo el universo me comprende como punto suyo como parte suya esto es lo que se recoge con que M2 está incluido en M1 el sujeto está incorporado al universo al cosmos al mundo esto dice Bueno recoge el fulco de verdad del realismo de las tesis realistas la crítica realista ahora bien si nos detuviéramos aquí pues efectivamente bueno sería realista pero que es lo que hace Bueno inmediatamente después hay que seguir leyendo la página 412 pero por otra parte el género M2 también es reductor de los contenidos de M1 es decir que no es que M1 reduzca M2 y por lo tanto que M2 esté incluido en M1 sino que también es al revés es decir la otra parte del pensamiento de Pascal en cuanto que pensamiento soy yo el que contiene al mundo por otra parte el género M2 también es reductor de los contenidos de M1 y la realización de un programa sistemático de una reducción semejante es la tarea principal del idealismo ontológico especial cuyo esquema podríamos reducirlo a la siguiente expresión M1 está contenido en M2 es decir que si la fórmula anterior M2 está incluida en M1 recogía de alguna manera la reducción sistemática propia de las tesis realistas la fórmula que ahora establece Bueno que M1 está incluida en M2 recoge de alguna manera la reducción sistemática explorada por el idealismo y pone una serie de ejemplos igual que hemos visto en el otro caso el efecto de todo aparte de causa-efecto pone una serie de ejemplos en los que se realiza esta fórmula en los que se realiza esta reducción sistemática de M1-M2 pongo un ejemplo solamente me represento una situación pretérita del cosmos el jurásico con la tierra poblada de formaciones exóticas helechos gigantescos reptiles monstruosos entre los cuales no hay ningún rastro de la forma humana es decir una situación puramente especulativa no puramente hipotética en la que solamente hay M1 no hay rastro de la forma humana es decir no hay sujetos egoiformes sin embargo esta representación de un punto o intervalo de millones de años en la línea del tiempo en el que todavía no aparece el punto correspondiente a mi conciencia el ego trascendental solo es posible porque la línea entera temporal está ya dada y esta línea es solidaria de mi propia conciencia soy yo quien está presente sutilmente en el escenario jurásico que ciertamente pide su existencia con una suerte de argumento ontológico anterior a la mía pero que solo por virtud de mi acto parece existir sin que valga ahora hablar de una realidad presente en mi cerebro porque ciertamente ahora el jurásico no existe esto esto que dice bueno es la crítica al realismo es la crítica al supuesto de que el jurásico existe de que está ahí de que solamente hay que reconstruirlo y ya está dado no lo que está diciendo bueno es el jurásico hay que reconstruirlo porque toda la línea está ya dada y solamente puedes concebir de alguna manera solamente puedes construir reconstruir de alguna manera escenarios en los que no hay ego en los que no hay sujetos egoiformes en los que solamente hay m1 porque la línea entera del tiempo está ya dada y puedes retrotraerte a ella y aquí vuelve a ser pertinente la idea de esencia virtual esencia virtual terciogenérica en la medida en que partes de un escenario presente en la que el jurásico no existe pero desde la que sí que puedes remontarte al jurásico como esencia virtual y dice las consideraciones de este tipo la que he leído y otras que dicen son las que confirman las que confieren sentido a la afirmación de que también m1 puede ser reducido a m2 es decir que las dos fórmulas son aceptadas por bueno las dos reducciones sistemáticas claro y aquí viene el problema podría afirmarse que el nivel filosófico es alcanzado no ya cuando llegamos a las evidencias de tipo m2 está incluida en m1 que es el campo de la ciencia natural y de la metafísica naturalista o realista ni tampoco cuando llegamos a la evidencia recíproca es decir que m1 está incluido en m2 y este es el campo de la psicología y de la metafísica idealista la que acabamos de describir sino cuidado precisamente cuando conjuntamos ambos tipos de vivencias cuando contenidos correspondientes ambos tipos de vivencias van conjuntándose en una sola proposición compleja yo creo que esto es muy importante la proposición compleja podría intentarse la demostración de que esta conjunción ha sido ya establecida por la crítica filosófica griega bueno y por el pensamiento de Pascal efectivamente que dice por el espacio el universo me comprende como un punto aquí está la reducción sistemática del realismo o de la metafísica naturalista y por el pensamiento yo lo comprendo como una idea en mí esta es la reducción sistemática del idealismo en general diríamos que el realismo y el idealismo no son dos doctrinas que quepa ignorar ni idealismo ni realismo son dos reducciones sistemáticas sobre las cuales se construye la conciencia filosófica como conciencia ontológico especial pero aquí viene el meollo de la cuestión efectivamente si bueno ha sostenido estas dos fórmulas la fórmula m1 está contenida en m2 y m2 está contenida en m1 cada una de ellas es la reducción sistemática realista o idealista cuando conjuntamos en estas fórmulas en lo que bueno llama una proposición compleja subrayo de proposición compleja porque es que constantemente debates de que si bueno era realista que si bueno era idealista que si bueno era marxista que si bueno bueno es mucho más complejo que todo eso el pensamiento es matricial recoge las posturas y las rectifica didácticamente entonces no es ni una cosa ni la otra las conjunta las conjunta pero claro al conjuntarlas se da la contradicción ese es el asunto porque cuando conjuntas la inclusión de m1 a m2 y la recíproca es decir la inclusión de m2 en m1 lo que te sale la conclusión lógico formal necesaria es que m1 es igual a m2 es evidente que si suponemos la igualdad de los géneros m1 y m2 las inclusiones recíprocas m1 y m2 m1 se incluyen m2 y m2 se incluyen m1 no tienen nada de paradójico ni su conjunción encierra dificultad alguna sin embargo es aquella igualdad a la que no puede ser presupuesta los géneros m1 y m2 son diferentes y la postulación de su igualdad m1 y m2 es solo una exigencia de las inclusiones independientes m1 se incluyen m2 m2 se incluyen m1 que m1 y m2 son diferentes diferentes géneros ontológicos se demuestra porque m1 y m2 no son símbolos de una misma clase sino que designan clases intencionales diferentes son clases intencionales diferentes aquí lo subraya la exterioridad m1 y la interioridad m2 son las notas intencionales de m1 y m2 el espacio y el tiempo cabría acogernos a una solución expeditiva bueno la conclusión a la que llega es que interpretar m1 es igual a m2 es decir la fórmula m1 es igual a m2 es verdadera es decir interpretarla como verdadera en un plano lógico extensional el de la lógica de clases pero sin que esta verdad extensional nos comprometa un postulado de identidad intencional en el que m1 y m2 quedasen fundidos en una suerte de monismo neutro la igualdad extensional m1 y m2 es el mismo programa de la simploquia empírica la que hemos hablado esto si lo recuerdan estaba lo he señalado antes adelantándome en el luego trascendental cuando decía e y m sub i son iguales la fórmula e es igual a m sub i iguales o coextensivos decía bueno es decir que la igualdad es la igualdad de la extensión pero la igualdad de la extensión no es la igualdad de la intención de los géneros ese es el asunto y dice la igualdad extensional es decir el hecho de que sea la misma referencia podemos utilizar también la distinción referencia sentido la misma referencia es el mismo programa de la simploquia empírica efectivamente si lo vemos si volvemos a la matriz ontológica por ejemplo el ejemplo de cerebro de newton cerebro de newton lo que nos está poniendo es precisamente ante este programa de reducción porque cerebro de newton es la del mismo referencial donde m1 es igual a m2 porque es la misma referencia extensionalmente es lo mismo es el cerebro de newton se refiere a lo mismo pero intensionalmente se refieren a aspectos diferentes de lo mismo ¿por qué? porque el aspecto primogenético del cerebro de newton las conexiones sinápticas el cerebelo el encéfalo etcétera no es lo mismo ontológicamente que la interioridad segundo genérica de newton como sujeto operatorio es decir que la simploquia empírica lo que nos está poniendo de manifiesto es que hay inconmensurabilidades entre los géneros contradicciones entre los géneros pero la contradicción solamente a ver si vuelvo a ver si vuelvo aquí la contradicción solamente se ve cuando se realizan esas reducciones sistemáticas recíprocas y sobre todo cuando se conjuntan en esa proposición compleja de la que habla Bueno entonces sigue Bueno diciendo en rigor la igualdad extensional no compromete categorialmente la igualdad intensional como cuando establecemos la igualdad triángulo-trilátero es un ejemplo muy bonito porque triángulo-trilátero podemos decir que son iguales triángulo igual a trilátero son iguales extensionalmente porque se refieren a los triángulos porque todo triángulo valga redundancia tiene tres ángulos pero también tiene tres lados y sin embargo el concepto intensional de triángulo no es el mismo que el concepto intensional de trilátero porque uno consiste en tener tres ángulos y otro consiste en tener tres lados aunque todo triángulo tenga tres lados y tres ángulos tener tres lados no es lo mismo que tener tres ángulos entonces la intención no coincide pero la extensión sí y esto es exactamente lo que ocurre en los géneros de materialidad que la extensión sí coincide cero de Newton pero la intención no porque no es lo mismo cero de Newton en cuanto que materia primogenérica que en cuanto a materia segundo genérica entonces cuando conjuntamos las reducciones sistemáticas recíprocas lo que obtenemos es la igualdad pero es una haz igualdad dice bueno no es una igualdad sino es una haz igualdad es una igualdad dada a una escala a un parámetro K determinado en el caso de los géneros ontológicos de materialidad en los cuales la definición de extensión o intención sólo puede tener un sentido universal capaz de recoger las incompatibilidades entre M1 y M2 la restricción extensional M1-M2 es tanto como un reconocimiento del carácter abstracto de esta igualdad en cuanto que ella no es expresada por las recíprocas M1 incluido en M2 M2 incluido en M1 la noción de inconmensurabilidad adquiere aquí un significado de primer orden diríamos que así como al dividir en la dicotomía la unidad en dos mitades y cada una de estas en otras dos haz infinitum obtenemos unas partes que sumadas no igualan al todo sino que se relacionan con él por la haz igualdad así también al descomponer ahora la fórmula M1 es igual a M2 en sus componentes M1 incluido en M2 M2 incluido en M1 obtenemos dos mitades cuya conjunción no equivale a la igualdad estaríamos tentados de hablar de una haz equivalencia es decir que cuando bueno utiliza la fórmula de las fórmulas el signo de igualdad no está diciendo que las dos sean absolutamente iguales absolutamente idénticas o equivalentes está diciendo que son haz iguales que son haz equivalentes es decir iguales o equivalentes respecto de su extensión pero no respecto de su intención sobre este tema vuelve en el ego trascendental y podemos volver interpretando las fórmulas a las que ya hemos aludido en el ego trascendental la página 190 nos dice que la ontología del ego trascendental puede representarse mediante tres propiedades el ego trascendental está incluido en M sub i siendo M sub i M1 M3 dos M sub i el mundo está incluido en E es decir la recíproca y tres que es la conjunción E está incluido en M sub i conjunción M sub i está incluido en E lo cual es equivalente aquí sí es equivalente es idéntico a E es igual a M sub i aquí es cuando dice que son iguales o coextensivos E es igual a M sub i en cuanto a su extensión pues bien lo que está haciendo realmente estas fórmulas es reexponer el postulado 1 porque el postulado 1 en su versión 1' lo que nos estaba diciendo es que el ego está incluido en el mundo M1 M2 M3 esto es exactamente lo que nos dice en la propiedad 1 del ego trascendental después el segundo segmento de la fórmula es que el mundo M1 M3 M3 está incluido en el ego trascendental esto es la segunda propiedad del ego trascendental y finalmente la conjunción es equivalente al postulado 1' E el ego trascendental está incluido en el mundo conjunción el mundo está incluido en el ego trascendental conclusión la equivalencia que sale de aquí es que el ego trascendental está incluido en el mundo es decir el postulado 1 exactamente el postulado 1 en el ego trascendental no vuelve solo el postulado 3 o sea el postulado 1' pero sin embargo después de lo que hemos dicho se entiende claramente de lo que está hablando en el postulado 1' porque la igualdad que estaba estableciendo en los necesarios materialistas en el postulado 1' la igualdad E es igual a M no quiere decir que el ego sea idéntico a la materia antológica general lo que quiere decir es que son ad equivalentes ¿por qué? porque se refieren de alguna manera a lo mismo extensionalmente son equivalentes pero intensionalmente no porque la intención es que el ego trascendental se refiere al ejercicio a la actividad mientras que la materia antológica general es la representación filosófica es la idea filosófica este mismo tema lo trata en el ego trascendental la proposición 3 ya la hemos visto la proposición 3 es la conjunción la conjunción de está incluido en el mundo el mundo está incluido en el ego trascendental la proposición 3 conjunción de 1 y 2 establece la igualdad entre el ego y el mundo esta igualdad no puede interpretarse como una fórmula realista por reabsorción del ego en el mundo puesto que esta interpretación se enfrenta con la 2 y por anóloga razón no puede interpretarse como una fórmula idealista por reabsorción de M sub I en E puesto que entonces se enfrentaría a 1 es decir que son contradictorias aparentemente ahora bien no habría que considerar simplemente como una contradicción la conjunción 3 la conjunción 3 la recordemos es decir el postulado 1 ¿cómo sostener a la vez la condición objetiva del ego y sus contenidos es decir la tesis realista y la condición ecológica del mundo y sus contenidos es decir la tesis realista ¿cómo sostenerla a la vez? bueno pues aquí lo que hace es desarrollarla a través de la idea de pertenencia suponiendo que el hecho de que un determinado término pertenezca no es lo mismo pertenencia que inclusión pertenezca a una clase no quiere decir que se agote en esa clase esto nos obliga a interpretar la pertenencia de x a la clase a o x a la clase b como pertenencias abstractas y por tanto su eventual igualdad la igualdad entre las clases de referencia a a b como una igualdad puramente abstracta no ya entre a y b como clases sino entre sus elementos o contenidos es decir entre su extensión denotativa cortados por un plano en el que se dibujan los círculos a y b lo que a su vez quiere decir que las clases a a b no agotan los elementos o contenidos inscritos en ellas no las agotan y si m sub i que en este momento que equivale en este caso a la clase de la que se está refiriendo cubre la totalidad del universo finito visible la conclusión que se impone es necesariamente esta que el universo visible m sub i no agota la integridad de los elementos o contenidos dados en él o lo que es lo mismo que los elementos o contenidos del mundo perdón los contenidos del universo no se agotan en su condición de tales elementos del mundo ellos constan además de contenidos que desbordan el mundo los cuales no son representables por clases no son representables por clases es decir las clases serán a escala de la ontología especial dado que hemos supuesto que m sub i contiene todas las clases conceptualizables y este es uno de los pasajes yo creo más claros donde bueno caracteriza a qué se refiere con la materia ontológica general esta es la razón por la cual llamamos a tales contenidos del mundo m sub i en sus momentos desbordantes de este mundo m sub i contenidos de una materia ontológica general que ya no tendría por qué ser concebida como pura negatividad ontológica puesto que su negatividad es puramente no seológica cuidado que la negatividad sea puramente no seológica no quiere decir que sea la nada esto es una cosa que también que la dijo aquí Joaquín Robles yo creo que se equivocó cuando dijo que la materia ontológica general desde el punto de vista no seológico no era nada nada de nada lo insistió yo creo que vamos lo dice el propio bueno en el ser materialistas desde el punto de vista de la ontología especial perdón de la ontología general las vías del ser y de la nada son vías cerradas por parmenides dice bueno entonces la materia ontológica general no es la nada tampoco es el ser pero tampoco es la nada es pura negatividad desde el punto de vista no seológico sí pero pura negatividad que se alimenta de positividades previas es decir de las propias categorías de las inconmensuridades que se dan en las categorías las discontinuidades que se dan en las categorías ahora bien que sea pura negatividad no seológica no quiere decir que sea pura negatividad también ontológica lo dice aquí claramente no tiene por qué ser concebida como pura negatividad ontológica entonces ontológicamente es positiva y los valores positivos de M pues son precisamente los momentos desbordantes de M sub i es decir que M por favor ya quitar esa idea de que M está fuera del mundo que es la divinidad que es un noúmeno trascendente que es otra cosa no M son los mismos contenidos del mundo en sus momentos desbordantes del mundo es decir que los contenidos del mundo tienen varios momentos esto es a lo que se ha estado refiriendo cuando hablaba de la pertenencia si un término se agotara en su pertenencia a una clase entonces sería un término simple estaríamos en el monismo en el mundanismo pero un término tiene varios momentos y en cada uno de esos momentos es clasificable en una clase o en otra pues un término un contenido del mundo tiene momentos que efectivamente se resuelven en el mundo pero tiene otros momentos que no se pueden resolver en el mundo que lo desbordan y a esos momentos que desbordan esos momentos mundanos que desbordan el mundo es a lo que bueno llaman materia ontológica general pero sin mundo y sin el ego trascendental que totaliza el mundo no hay materia ontológica general no hay y esta es la última diapositiva ya siento si me he alargado demasiado pero esta es la última diapositiva y encierra yo creo la digamos anuda todos los hilos que hemos venido desarrollando el mundo en cuanto constituido por los géneros M1 y M2 que se nos han revelado como inconmensurables inconmensurables en este proceso de de conjunción de los de las inclusiones recíprocas recordemos cuando incluimos M1 M2 y incluimos M2 en M1 y conjuntamos esas inclusiones recíprocas lo que nos encontramos es la igualdad la haz igualdad entre M1 y M2 pero esa haz igualdad es lo que nos va a decir Bueno ahora ejercita una contradicción y esta es la clave de la dialéctica recordemos que en el capítulo sobre la dialéctica lo que dice Bueno es que la idea fuerte de dialéctica está en función de la idea de contradicción y que la contradicción está ejercitada no se puede representar una contradicción pero sí que se puede ejercitar y que incluso en las equivalencias lógicas incluso en la identidad que es la idea fundamental de la lógica incluso en las identidades hay contradicciones ejercidas entonces cuando escribimos que M1 es igual a M2 estamos ejercitando una contradicción que es la contradicción precisamente que hay entre la identidad entre los elementos extensionales y la no identidad entre las notas intencionales que se han revelado como inconmensurables en el sentido ontológico aparece ahora como contradictorio en el sentido de la contradicción dialéctica contradictorio porque la igualdad extensional supone la identidad sintética de las notas intencionales y esto solo es posible cuando tales notas no son infinitas ahora bien los géneros M1 y M2 comprenden en su intención a todos los entes reales incluso a los incompatibles o de otro modo las conexiones sintéticas por identidad de todas las notas intencionales previstas en la igualdad extensional M1 y M2 alcanzan a la propia distinción como intencional de M1 y M2 en cuanto irreductibles a la propia irreductibilidad de la extensión y a la intensión de algún modo resultan ser incompatibles M1 incluido M2 y M2 incluido M1 la contradicción dialéctica equivale entonces a la destrucción de los términos incompatibles es decir a las dos reducciones sistemáticas a las dos inclusiones o ambos y el ejercicio de semejante destrucción constituiría precisamente el género M3 ya lo he dicho antes que el género M3 es el género dialéctico por antonomasia M3 sería según esto el género constitutivo del propio proceso del mundo en cuanto contradictorio en cuanto se irrealiza se destruye al realizarse o construirse es decir que cuando operamos con esas reducciones sistemáticas de M1 y M2 nos encontramos con que hay inconmensurabilidades porque porque las identidades a las que a las que conducen esas operaciones esas reducciones sistemáticas al conjuntarse se revelan como inconmensurables por la identidad por la igualdad de la que estoy hablando que es igualdad en la extensión pero no en la intención entonces hay una contradicción esa igualdad lo que está ejercitando es una contradicción entre las notas intencionales y los elementos extensionales y ahí surge la contradicción y en el momento que surge la contradicción la inconmensurabilidad lo que hay que introducir es un tercer eje una tercera dimensión si hay que un tercer género para decirlo bien que es el género dialéctico por antonomasia que es el género M3 que es lo que se introduce cuando los géneros previos se destruyen en su propia reducción sistemática por ello los contenidos M3 son todos ellos irreales esencias pretéritas por ejemplo por respecto a los contenidos reales espaciotemporales del mundo pero la irrealidad del género M3 no por ello sería un constitutivo menos efectivo del mundo que los contenidos de los géneros M1 y M2 una cinta de Moebius es una superficie limitada por una sola línea cuya unicidad se da en M3 esta unicidad refuta la apariencia de los dos bordes líneas que limitan la banda etc. y concluye es en esta perspectiva dialéctica como la doctrina de los tres géneros de materialidad parece poder aspirar a perder su aspecto meramente empírico meramente empírico para adquirir aspecto de una necesidad trascendental trascendental quiere decir que los tres géneros de materialidad son tres y no pueden ser menos no pueden ser dos porque si fueran dos estaríamos presos de esas reducciones sistemáticas estaríamos presos del realismo del realismo o de o o en fin o de otras de otras posturas equivalentes pero tampoco pueden ser más no pueden ser más tiene que ser tres ¿por qué? porque el tres es precisamente el reflejo de la dialéctica entre la reducción sistemática primera que M1 está incluido en M2 y la reducción sistemática la del idealismo que M2 está incluido en M1 y entonces la dialéctica yo creo como ustedes saben Gustavo Bueno ejercita constantemente la idea de la trinidad podemos decir la ontología ternaria bueno pues yo creo que la idea dialéctica que está ejercitando aquí es que si no fuera porque tenemos tres géneros si no fuera porque tenemos tres géneros estaríamos presos de algún tipo de dualismo he citado el realismo idealismo pero también se puede citar el de naturaleza-cultura al que vuelve precisamente no creo que sea casualidad al final de los ensayos materialistas en ese epílogo sobre la distinción de naturaleza-cultura pero al introducir el tercer eje al introducir el tercer género material de la idea lo que hace es romper de alguna manera con ese esquema dualista cuya configuración no es propiamente dialéctica sino que sería puramente empírica entonces la trascendentalidad de los géneros radica precisamente en esto en su carácter ternario y el carácter ternario viene dado por las relaciones que son destructivas que son polémicas de M3 muchos críticos de una de las críticas más constantes que se le hacen a la ontología de Bueno es que M3 no tiene por qué ser material entonces los idealistas lo ven desde una perspectiva hipostática consideran que M3 son las ideas que vienen de Dios o del cielo o donde fuera y materialistas de otro tipo materialistas groseros diríamos nosotros pues lo consideran pues algunos como una especie de segregación del cerebro y otros por ejemplo los bungeanos también como si fueran teorías como si fueran ficciones más o menos útiles sin embargo todas estas teorías yo creo que lo que tienen es que no son dialécticas no son dialécticas entonces lo que hacen realmente es utilizar los componentes del mundo interpretándolos como estratos o como fuera como si fueran simplemente eso ingredientes del mundo lo que hemos leído antes como si fueran ingredientes del mundo que se van componiendo los unos con los otros pero no tienen en cuenta la conflictividad que hay entre ellos no tienen en cuenta la destrucción mutua que hay entre los géneros en el momento en el que se empiezan a conjuntar en el momento en el que se empiezan a operar reducciones sistemáticas entre ellos entonces M3 es material porque a pesar porque es partes extra partes pero sobre todo porque procede mediante la destrucción mutua de los otros dos géneros de M1 M2 en el momento en el que sus inclusiones mutuas se destruyen y se rectifican mutuamente dialécticamente y esta a mi juicio es la esencia de lo que uno llama la simbloque dialéctica de los géneros de materialidad y con esto siento haber sido muy árido pero es que el tema es muy árido concluyo y quedo a su disposición para lo que tenga la bien de decirme muchas gracias si te he anotado tanta cosa vamos a ver aquí es que necesito ahora, ahora ya lo encontré pues nada Ecaíz lo primero que tenemos que decirte cualquiera que te haya escuchado es sentir admiración por tu trabajo este discurso que nos has ofrecido en el que has seleccionado textos de varios libros de don Gustavo y has hecho una composición filosófica yo llamaría eso una composición filosófica de gran altura es lo primero que se me ocurre decir y podríamos decir que esta sesión tuya de alguna manera supone también una dialéctica muy curiosa de los tres géneros de materialidad sin duda alguna tu propia conferencia como la has llamado tú yo prefiero llamarla lección porque no has terminado ni mucho menos porque nos has prometido un escrito luego aquí no se ha terminado lo que tú lo que tú quieres decirnos sobre esta temática entonces el primer género pues claro de materialidad tiene que ver con tu tu ordenador que lo has estado manejando donde has incluido muchos materiales podríamos decir que que tu propia vamos a ver si tengo aquí tu propio discurso la selección que has hecho de todos estos textos de alguna manera has mostrado aquí los contenidos de tu interioridad filosófica en cuanto lo has estudiado has hecho unas combinaciones unas muy acertadas y muy y luego claro el tercer género pues son las ideas del material filosófico que han estado saliendo brotando aquí como de manera que tu propia exposición de hoy es un claro ejemplo de lo que nos has venido a a exponer o a a contar o sea que enhorabuena adelante con este asunto y ya esperamos yo particularmente pues tu tu escrito que acabas de anunciarnos aquí ¿verdad? bueno entonces dicho esto si que me gustaría ah bueno hay cosas muy vamos a ver que te que te podría pensar si la primera pregunta que se me ocurre ¿no? y luego pues a ver si la primera pregunta fundamental precisamente por lo que estás tú diciendo de lo que es el materialismo filosófico frente a otros materialismos yo he apreciado claramente que que tú crees que no que no pueden ecualizarse que no pueden juntarse como hay algunos que pretenden hacer esto de alguna manera ¿verdad? entonces la pregunta que yo te haría es teniendo en cuenta esa ese ese fragmento de 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 en el capítulo tercero del primer ensayo donde don gustavo nos pone curiosamente un texto de berkeley donde él dice que su su concepción de la idea de de materia es absolutamente singular no tiene que ver ni con la aristotélica ni con la cartesiana ni con la ocasionalista de malebrans ¿no? entonces cuando don gustavo escoge este texto es porque él está pensando exactamente igual él nos está diciendo que su materialismo es absolutamente singular bueno pues la pregunta es esta yo también estoy naturalmente intentando pues buscar en qué podría consistir la singularidad del materialismo filosófico entonces creo que es un es un buen es un buen momento para pues eso preguntarte hombre ya has hablado de del carácter matricial del carácter crítico estas cuestiones pero acaso que en unas pinceladas muy rápidas pues tú dijeras pues frente pues qué sé yo al materialismo emergentista de del del positivismo comteano y sus sucedáneos y sus seguidores o frente al emergentismo del diamat ¿no? de Engels por ejemplo que que se postulan como materialistas frente a lo que don gustavo llama el materialismo vulgar o mecanicista pues ¿en qué cifrarías tú? has dado ya pues muchas pistas pero yo lo que te pido es precisamente que ahora las concentradas en algunos rasgos generales pues el materialismo filosófico su singularidad consistiría en esto a tu juicio siempre teniendo en cuenta naturalmente que lo que estamos haciendo aquí justo los 50 años después de la publicación de este libro con todo lo que estamos haciendo aquí con las discusiones que podamos estar teniendo y que vamos a seguir teniendo lo que estamos es sustantivando la obra de don gustavo yo esto lo tengo completamente clarísimo y que nadie tiene la digamos la patente de la esto de la de la verdad están los textos de él y tú me parece que has dado buenas has dado una buena prueba de que las cosas que has afirmado pues las tienes bien cogidas y esto es lo que quiero yo apuntar bueno esta es la primera cuestión tengo otro par de ellas pero si quieres otra 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 cuestión que que está muy bien es un es desde luego los ensayos materialistas contienen una auténtica matriz y que yo he calificado y voy a seguir en ello de autoformante es decir que hay un materialismo que tiene unos unas operaciones autoformantes que digo yo haciendo un una analogía de atribución con lo que él hace entre la lógica y las matemáticas ¿verdad? pues bueno y entonces ahora la segunda pregunta es claro pero precisamente para ver esa singularidad esas 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 matrices pues tenemos que ver como don Gustavo ha ensayado su materialismo a lo largo de de su de su actividad filosófica ¿verdad? es decir ¿por qué si no? ¿por qué si no? pues caemos en el en el peligro de creer que los los ensayos materialistas bueno tú te has referido a algo trascendental con lo cual esto quedaría ya despejado ¿verdad? que los ensayos materialistas pues lo contienen ya todo y entonces viene a ser como una monada que ya tiene todo antes de que el propio don Gustavo lo hubiera desarrollado bueno esta es la tercera y la tercera cuestión pues al hilo de lo que tú estás de lo que tú has planteado ¿verdad? acerca de de la del reduccionismo a ver qué te parece si esto es oportuno o no porque yo inmediatamente me he acordado de un una doctrina que desarrolla él en un trabajo posterior a los ensayos materialistas por eso hay que hay que estar conectando no solamente los ensayos con el ego sino con todos los ensayos que ha hecho don Gustavo porque ahí aparecen de entre esas matrices y de entre esos de esos componentes autoformantes algunos otros no y aparecen desarrollos etcétera bueno pues en en su trabajo precisamente imagen símbolo y realidad yo no sé si tú bueno yo este este trabajo lo tengo bastante bastante refrescado nos ofrece también una metodología reduccionista de de reducir unos unas acepciones de imagen a otras unas acepciones de 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 realidad a otra de imagen a objeto eso es eso es eso es el asunto de 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 la reducción que te has dicho m1 a m2 y muy muy concretamente una de esas de esas de esas reducciones pues tiene que ver precisamente con imágenes subjetivas que se pueden reducir a imágenes subjetivas bueno que esto es muy fructífero y bueno pues a grandes a grandes en ese trabajo donde él distingue entre de las ocho posibilidades solamente desarrolla cuatro y y nos deja a nosotros otras cuatro esto también creo que 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 lo mismo pasa con los formalismos en ese capítulo al que te has referido ¿verdad? él analiza algunos lo lo el primario secundario y terciario pero y todos los demás pues esto es una tarea que tenemos que realizar y y lo mismo pasa con esas otras cuatro combinaciones ¿verdad? entre imagen símbolo y realidad ¿no? pero que ahí ejercita don Gustavo esto que has dicho tú perfectamente de las metodologías reduccionistas bueno nada esta sería la y y que que otras cosas se me han bueno pues nada con esto de momento a ver como lo coges y que que me que me puede responder pero vamos que que tengo que decir que que bueno pues eso que efectivamente esto es muy duro esto es muy muy arduo y tú te has querido mantener muy pegado a pues digamos a los textos de 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 don Gustavo yo sé que eso pues no 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 se corresponde con con lo que algunas personas vienen a a buscar aquí pero bueno por esto te digo que y yo te agradezco mucho que nos hayas presentado aquí pues cuál es el estado actual de tu de tu actividad filosófica es decir nos has nos has mostrado lo que es tu 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 actual eh preocupación inquietud y y claro hasta que no se materialice en un en un texto pues todavía es M2 claro esta es la idea bueno pues nada enhorabuena Ecaid muchas gracias Tomás el texto al que me he referido aclaro es la respuesta a Lino Camprubia Pedejara porque yo la conferencia que hice en Santo Domingo era no solo pero fundamentalmente una crítica a las tesis que ellos habían mantenido por la mañana y como ellos no estuvieron allí luego lo que hicieron fue responder a través de un vídeo que está en internet y tal entonces este vídeo como ya es un vídeo de dos horas remueve una cantidad de cosas que yo no me voy a poner a hacer un vídeo porque no tengo yo madera de de payaso de youtuber pues lo que voy a hacer es un artículo extenso que ya lo tengo a medias y es una respuesta a ellos punto por punto no es una exposición de esto es una contestación en forma a toda esa polémica que por supuesto recoge muchos textos de estos o sea está muy vinculado tiene que ver pero no es eso y recojo tu última sugerencia que me parece muy buena yo no la verdad es que no tengo presente ahora mismo lo que me dices sobre el texto de imagen símbolo y realidad que lo he leído varias veces pero ahora mismo no sí sí totalmente porque es que además lo que sí tengo presente es lo que dice bueno en los ensayos y cuando habla de esta reducción no el género M1 es reductor del género M2 y pone la fórmula M2 está incluido en M1 pone varios sentidos de esa reducción sistemática y yo he citado dos el de la parte al todo no M1 desempeña la función de todo respecto de parte que es M2 la función de causa-efecto y hay un tercero que no he citado pero que es la relación de objeto a imagen es exactamente esto cuando pensamos las conciencias como sujetos dentro del género M2 entonces las representaciones la imagen M2 que los sujetos tienen de las cosas objetivas M1 deberán ser entendidos como reflejos especies o imágenes especulares pues eso lo desarrolla en ese artículo exactamente y lo del materialismo ensayado pues mira yo originariamente tenía la idea la estructura de la conferencia de que después de la exposición de la doctrina de los tres géneros propiamente dicha hiciera una exposición de cómo esos tres géneros han ido apareciendo en los ensayos de la economía política en etnología y utopía en toda la obra pero eso es una cosa que si me he estado dos horas pues me iría a cuatro y entonces es una cosa inasumible y además como tú tienes anunciado una conferencia sobre el materialismo ensayado y creo que vas a hacer algo parecido pues digo mira lo cierro aquí porque es que si no voy a matar a alguien de un... pero a lo mejor lo hago peor que tú ¿eh? me lo hagas mejor o diferente pero bueno que yo tenía la idea de lo que me has dicho que lo tengo absolutamente presente de que y lo dice además lo dije además en Santo Domingo y lo repito ahora la ontología no es un saber exento es decir puedes poner a discutir y a especular sobre ontología pero si no si no vas a las cosas mismas si no vas a la gota de agua al cerebro de Newton o no sé qué eso no es nada es metafísica entonces si no si no ves cómo esa ontología se ensaya en las cosas mismas en las categorías de la economía política en las categorías etnológicas en la nosología por supuesto después la ontología es nada es hablar por hablar si no ves cómo funciona sobre el terreno si no ves al progresus si no ves la parte constructiva todo demás ideas ideas y luego lo más importante la singularidad del materialismo filosófico eso lo he dejado para el final porque es lo más vale vale si se pueden combinar unos sistemas materialistas con otros bueno el argumento de hidrocronos se puede cuando se hace el día que se haga se habrá podido yo de momento no veo que se haya hecho yo leo pues no sé intentos de casar o cosas así y lo que veo es que lo que veo es eclecticismo ahora bien inmediatamente te sale es que el eclecticismo porque parece que cuando dices ecléctico te estás metiendo con esta gente porque pues porque consideras que el sistema es puro no es que los sistemas no son puros tienen poros se contaminan claro que se contaminan pero es que la crítica del eclecticismo no va por ahí la crítica del eclecticismo no tiene que ver con purismos ni con ortodoxia ni con nada tiene que ver con el sistematismo como las ideas se concatenan las unas con las otras con el método geométrico de ideas que no todas las ideas se concatenan igual las unas con las otras entonces si tú sacas una idea de un sistema por ejemplo si sacas la idea de emergencia del sistema de Bunge y sacas la idea de tres genos de material del sistema de Bueno y las conjuntas pues estás actuando de una manera ecléctica estás actuando pues estás conjuntando ideas a tuntún sin tener en cuenta ese sistematismo de las ideas porque cuando traes la idea de emergencia del sistema de Bunge inmediatamente van concatenadas esas ideas sistemáticamente otras muchas ideas que son rechazables por completo desde la perspectiva de Bueno porque para hablar de emergencia tienes que interpretar los géneros para empezar como estratos como estratos polinómicamente vinculados de tal manera que se superponen y si quitas uno se quitan los otros y eso ya no se corresponde con la idea de género de materialidad es decir que tú puedes ponerte el papel lo sostiene todo tú puedes decir sí es que los géneros de materialidad porque emergen porque tal coges citas a Bueno lo de lego trascendental que proceden los unos de los otros el papel lo sostiene todo ahora el sistematismo está por encima del papel el sistematismo está con las ideas con el sistematismo de las ideas entonces el problema de combinar sistemas es como combinas las ideas que están por encima de tu voluntad no es que yo quiero combinar esta idea con esta no puedes no puedes combinar las ideas como quieras hay una simple que es sistemática es la construcción geométrica entonces cuando criticamos a alguien por ser ecléctico no estamos diciendo es que eres impuro es que no eso son tonterías que sea impuro que lea lo que quiera que lea Bunge que lea quien quiera el asunto es que si tú te comprometes con una idea al mismo tiempo te estás comprometiendo con otras ideas sistemáticas que están concatenadas con eso y lo que no puedes hacer es desligar descontextualizar una idea y descontextualizar otra idea de otro sistema porque lo que estás diciendo es faltar a la propia sistematicidad de los dos sistemas de referencia dando por supuesto que es mucho suponer que el materialismo de Bunge sea un sistema con todas sus partes y tú puedes decir aceptemos pulpo como animal de compañía si el sistema de Bunge es un sistema que tiene por ejemplo la idea de emergencia y el sistema de Bueno creo que convenimos en que es un sistema donde está por ejemplo la doctrina de los tres ejemplos de materialidad sacamos descontextualizamos esas ideas y las conjuntamos como nos da la gana pues lo que estamos haciendo yo creo que ya no es filosofía académica sistemática son pastiches típicos de la academia anglosajona de la superficialidad académica anglosajona que se dedica a ver la idea de no sé quién es compatible con no sé quién pues voy a hacer un paper donde demuestro que en el fondo Spinoza estaba con no sé quién y en el fondo este era más más empirista de lo que pensaba y este era no sé quién pero eso son yo creo que es una forma de hacer filosofía que paradójicamente paradójicamente porque ellos nos acusan a nosotros de doxografía yo creo que está más cerca eso de la doxografía que esto porque nosotros aunque estamos constantemente leyendo textos lo que estamos extrañando o al menos lo que yo pretendo extrañar son las ideas sistemáticas que están contenidas en esos textos y como esos textos están concatenados unas ideas con otras sistemáticamente sin embargo cuando coges un texto así descontextualizado para coger una idea lo que estás haciendo es doxografía en el mal sentido de la palabra pero estás utilizando un texto ahí como argumento de autoridad como diciendo es que bueno no sé dónde dice esto y en otro sitio pues dice otra cosa también parecida pero no se conjunta muy bien así que bueno pues hay ambigüedad semántica y no sé qué bueno hay ambigüedad semántica para quien no para quien no se toma la molestia de interpretarlo sistemáticamente ese es el asunto entonces y carácteres distintivos respecto del materialismo de Bunge pues mira para empezar en lo primero que he dicho el carácter matricial carácter matricial de la filosofía para bueno respecto del carácter lineal que tienen las teorías científicas si tú lees a Bunge lees yo que sé la caza de la realidad o uno de estos donde hablo del realismo te empieza la realidad ¿qué es la realidad? te pone una definición la realidad es no sé qué el conjunto de las cosas luego te pone las cosas las cosas son no sé qué es así es como leer un manual para niños pequeños en el fondo está copiando el modus la metodología típica de un manual pues de física por ejemplo de un saber de primer grado cuando lees a Bunge uno de estos tienes la sensación de estar leyendo un intento de linealizar un pensamiento que en el fondo debería ser matricial cuando lees a bueno sin embargo lo que lees es la dialéctica la dialéctica hasta a los bungenos les parece o les da urticaria cuando hablas de dialéctica pues eso es ya en fin no es entre la rebota y esto también es una cosa muy importante para interpretar las fórmulas porque la dialéctica lo dice en el capítulo de la dialéctica son contradicciones ejercidas y cuando hay igualdades cuando hay igualdades entre la clase A y B por ejemplo ahí hay una contradicción ejercida los que se toman las fórmulas al pie de la letra con mentalidad analítica y dicen no es que esta fórmula es incompatible con esta no sé qué y la toman como sistemas axiomáticos no entienden las fórmulas en el fondo no entienden que esas fórmulas aunque escriba igualdad lo que está representando ahí lo que está ejercitando es una contradicción y que la igualdad no es total es una igualdad es una haz igualdad a nivel extensional pero no en la intención y que ahí es donde está la ecomensularidad de los géneros ahí es donde está la contradicción que nos lleva a la trascendentalidad de los géneros AM3 pero esto se lo dice si nada es como si rebotara es igual pero bueno yo de todas formas lo voy a poner todo negro sobre blanco para que se vea que yo me he leído el libro es que lo cité me lo he leído es un coñazo el libro pero me lo he leído para que se vea que no es una cosa de compromiso ni nada yo esto me lo tomo en serio igual no tengo razón igual estoy completamente equivocado y M es la materia anantrópica y M1 tiene prioridad y todo lo que se quiera pero no sé yo me lo estoy tomando en serio los textos de bueno y es que bueno lo dice una y otra y otra vez que M no se puede entender al margen del ego trascendental bueno no voy a leer mal pero me he encontrado antes con otro texto que lo dice también clarísimamente bueno da igual lo dejo ya he puesto varios textos en los que dice claramente que M es indisociable del ego trascendental y que en el momento en el que partes ese circuito de constitución de M lo que a donde te deslizas es la metafísica eso es lo que dice en el texto que iba a buscar ahora te deslizas a la metafísica y M ya no es M ya no tiene las funcionalidades críticas crítico-dialécticas de M entonces te deslizas al ser a la nada al acto puro a Dios a Dios pero la matemática en general no es Dios no es la divinidad es otra idea entonces bueno pues eso buenas tardes nada pues felicitarte no sé si felicitarte o agradecerte las dos cosas porque ha sido una una conferencia estupenda y y además evidentemente muy documentada como has demostrado con lo cual nada hacer dos comentarios porque no no tengo nada que objetar a lo que a lo que has dicho y voy a empezar por el final porque y estoy de acuerdo con lo del eclecticismo realmente el eclecticismo aparece como un término si no me equivoco como un término negativo sobre todo a finales del siglo XIX para clasificar aquellos estilos artísticos sobre todo arquitectónicos que tomaban de distintas de distintas disciplinas los elementos después el eclecticismo pues pues convive o desemboca también en el modernismo pero que tomaban pues del del neoclasicismo o del o del o del neo o del neo egipcio o del neorrománico y los combinaban en un mismo edificio el eclecticismo por lo tanto era como una crítica diciendo que frente a aquellos otros artes que eran puros porque seguían con con un estilo cultural por decirlo así arquitectónico no pues el que cumple el 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 frontispicio del templo griego exactilo y así sucesivamente pues el eclecticismo no lo cumpliría y era una crítica ¿no? pues realmente efectivamente ahí hay que introducir la idea de sistematismo porque el eclecticismo sí que era sistemático porque no los combinaba tampoco de cualquier manera y por otra parte porque desde el punto de vista funcional tampoco el edificio se caía es decir que y además respondía a determinadas características estéticas etcétera con lo cual el eclecticismo como nombre triunfó en su sentido positivo y el sentido negativo quedó para otras cosas porque ahora se podría decir que el arte ecléctico la arquitectura ecléctica es todo menos ecléctica porque es un estilo con su personalidad etcétera etcétera y eso aplicado a los sistemas filosóficos pues sí que todavía sigue teniendo esa fuerza negativa de carga crítica o de precisar y en ese sentido pues tienes tienes razón en lo que dices entonces un sistema ecléctico que se yo pues poner pues el que quiere conjuntar el materialismo histórico con el materialismo filosófico o que quiere decir que el materialismo histórico marxista o que el materialismo filosófico es una continuación del materialismo marxista está de alguna manera utilizando ahí los esquemas de procusto metiendo estilemas por decirlo con la terminología artística metiendo estilemas de un sistema filosófico en otro sistema y entonces pretende abundar sabes no lo que bien y de las cosas que has expuesto dos que son muy interesantes porque una la idea de ya lo habíamos comentado en Santo Domingo una la idea de esencia virtual me parece habiendo leído los ensayos hace muchísimo tiempo y habiendo releído ahora los ensayos pues es como si hubiera descubierto la idea de esencia virtual y que es una y que es una figura ontológica fundamental para la interpretación de la sustantividad artística y de todo lo que tiene que ver con el arte bueno me gustaría que comentases algo sobre eso y la otra cuestión que tiene y que la has recorrido y que me ha alegrado oírla porque en torno a las discusiones sobre si la materia ontológica general tiene una naturaleza exclusivamente regresiva es decir negativa y por lo tanto no habría nada positivo es decir progresivo efectivamente la la tú has dicho que la materia y además es que está en los ensayos y se puede ver y creo que en este sentido sí que se podría reconocer que la materia ontológico general en el progresus se constituye como los distintos regresos desde la materia ontológico especial y entonces esa es la positividad claro cuando hablamos de positividad de la materia ontológico general no estamos diciendo que la materia ontológico general designe a MSU1 o designe a MSU2 sino que estamos hablando de de un esquema ontológico aplicado en el campo de la materia ontológico especial como como regresus desde el progresus claro la cosa es muy complicada para entender a la primera pero 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 es fundamentalmente dialéctica que es lo que lo que has comentado y simplemente era comentar eso muchas gracias Marcelino bueno primero que has dicho sobre la esta distinción que has hecho entre el ecleticismo positivo de las artes y el ecleticismo metafísico me parece potentísima la esencia virtual efectivamente esto lo comentamos en Santo Domingo y me acuerdo no he hecho mención al arte pero me acuerdo que me comentaste aquello de que el eterno femenino de la que habla bueno en poemas y teoremas para interpretar el poema este de Lope de Vega podría ser interpretado también como una esencia virtual me parece efectivamente una idea muy fuértil incluso también la propia idea de inconsciente objetivo que la idea de eterno femenino puede pertenecer a una suerte de inconsciente objetivo en el que estaba introducido Lope de Vega y que tiene que ver de alguna manera con la ideología que le estaba condicionando de su época o lo que fuera lo veo completamente acertado y luego que efectivamente M se constituye en el progresus la guía del progresus como la vuelta a los mismos regresos ontológicos especiales de las materias ontológicos especiales sí y añade bueno además lo que he leído añade bueno y esto la consecuencia crítica de esto es que los géneros de materialidad se nos presentan como materia y no como sustancia es decir ahí está la positividad es una positividad que surge de las negaciones previas pero la positividad está en decir que esto es materia o también que son inconmesurables entonces son de alguna manera saberes negativos como dice bueno pero no la negación del saber o del conocimiento y nada eso es todo me ha parecido muy interesante y me ha recordado muchas cosas de mi lectura en su día también de los ensayos tú no piensas que de alguna manera los ensayos que ya bueno los escribe con 48 años son de alguna manera el género generador de toda su obra posterior porque de alguna manera la doctrina del circularismo no seológico que desarrolla de manera incipiente en lo que fue el encargo de la de la fundación Juan Mar de la beca que le dieron que fue la que leí en su momento pero después ya cuando lo publica en Pentalfa en el año 92-93 los cinco volúmenes del anterior cierre de alguna manera es ahí donde mejor se ve ya en aplicación lo que tú decías la la docina de los tres géneros de materialidad y de alguna manera cuando buenos desarrollan los ensayos materialistas evidentemente hay que pensar contra quien está pensando por un lado está pensando contra el diamat que ya lo había recesinado y superado cuando en España supuestamente era una filosofía prohibida por el régimen de Franco es decir el marxismo grosero más que el marxismo grosero los elementos no dialécticos del marxismo porque bueno en aquella misma época escribe en la revista Sistema evidentemente dando mucha importancia a los componentes dialécticos del materialismo histórico en conversación con Alan Berry y con Dalviac la revista Sistema tiene dos artículos precisamente donde viene a decir que los gurundris son un laboratorio ontológico sin el cual no se puede entender el capital y que lo importante no son las tesis de la capital sino como Marx da la vuelta del revés operatoriamente a las doctrinas idealistas que vienen de Kant pero sobre todo de Fichte sobre todo de Fichte y no tanto de Hegel eso por un lado por otro lado bueno ahí se está enfrentando como todos sabemos al diamat pero también a las tradiciones del positivismo lógico del idealismo del teoreticismo de Popper y cuando desarrolla su propia estrategia que es la del circularismo no seológico pues está ya presuponiendo las tres anteriores el descripcionismo factualista de la escuela del neopositivismo de Noirati de Karnab y de Reichenbach el teoreticismo de Popper y digamos la postura ahí sigue ecléctica de alguna manera de Bunge que es la del adecuacionismo no seológico por otro lado una crítica que siempre se le ha hecho a Bueno es que más que nada al Bueno como persona como sujeto moral es que además yo creo que es falsa que es y muchas veces se la ha hecho por todo en ciertos congresos bueno le da muy poca importancia a M2 incluso basado muchas veces por su temperamento por su personalidad evidentemente en los ensayos materialistas que es una obra canónica le da la importancia que tiene que darle el ejemplo que tú ponías del cerebro de Newton bueno más que del cerebro hablaríamos de la mente porque yo creo que el ego trascendental todos sabemos que es el tercer ensayo es un complemento de los ensayos materialistas donde digámoslo claramente Bueno responde a a Sánchez Urbina y bueno precisamente da mucha importancia a M2 porque tiene un texto clave que es la importancia de la fenomenología en la propia evolución de la disciplina psiquiátrica cuando antes de que la psiquiatría cayera digamos en el reduccionismo fisicalista de tradición estadounidense donde los problemas de M3 de las personas y los problemas de M2 de las personas quedan reducidos a conexiones sinápticas es decir a cuestiones de M1 que se reconstruyen en términos médicos y para las que hay farmacología punto entonces bueno por ejemplo da mucha importancia el psicoanálisis y eso sería un mentis digamos avalaletre a las posiciones de 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 Juan Botista Fuentes Ortega da mucha importancia el mismo ejercía y aquí muchas veces hemos comentado mundanamente como psicoanalista cuando iba cualquier adolescente en los años 60 a decirle pues oye mi vida no encuentra sentido porque me dejó la novia pues lo reñía en el buen sentido oye recupera tu fortaleza y si no te doy yo la pistola por eso hay que entenderlo claro dialécticamente en aquel contexto pero es falso que bueno no de importancia a M2 y que no de importancia a las ciencias humanas porque evidentemente su teoría de la ciencia precisamente es un intento de que las ciencias humanas tengan su lógica propia que no es la lógica que tiene por ejemplo Noirat porque Noirat pretende hacer yo que sé una sociología en términos fisicalistas reducir la sociología a las mismas leyes de la química o de la física con lo cual la pretensión de bueno es hacer una teoría de la ciencia que sea eso distinguir que metodologías son propias de las ciencias naturales y que metodologías son propias de las ciencias humanas y yo creo que eso ya está ahí prefigurado claramente tú hablabas por ejemplo del concepto de inconsciente subjetivo yo creo que también hay una traducción de lo mejor de Ortega Ortega tiene la idea de mentalidad que la toma de la tradición también posiblemente de Scheller pero cuidado la palabra mentalidad bueno ahí le da una vuelta del revés también porque la palabra mentalidad se puede entender en términos puramente subjetivistas y yo creo que bueno ahí distinguir claramente entre mentalidad e ideología retomando también lo mejor de la tradición lo más dialéctico digamos de la tradición del materialismo histórico y la crítica a Engels ahí claro evidentemente y al emergentismo y sobre todo al antiduning es muy clara entonces creo que la filosofía de la potencia de la filosofía de bueno es precisamente es que es la única herramienta hoy día para enfrentarse no sé cómo lo verás tú a la posmodernidad porque la posmodernidad tal como como se presenta hoy día en ejercicio y digamos ya en representación como en el caso de CICE y compañía es el último detritus del liberalismo alemán pues que es reducir M3 y M1 M2 que es de alguna manera lo que combaten Marino y Errasti en su libro es decir si una persona ni tiene naturaleza ni tiene nada es lo que uno deliberadamente decide hoy puedo decidir que me siento mujer mañana puedo decidir que me siento perro o que me siento gato o sea es el mito de la cultura elevado a la máxima potencia o lo contrario el mito de la naturaleza el mundo se va a acabar el hombre no es nada es una parte simplemente es un átomo del cosmos y entonces sobramos porque estamos contaminando entonces claro yo creo que ahí también se prefigura la destrucción de esos dos grandes mitos que uno denuncia por un lado el mito de la naturaleza y por otro lado el mito de la cultura que solo desde la naturaleza recategorial pueden desmontarse es decir que ese proyecto que tienes tú de ver qué elementos de los ensayos metristas están presentes yo creo que todos están presentes transversalmente en toda su obra de ahí el sistematismo de la obra de Bueno es decir que no hay contradicción pero yo sobre todo quiero subrayar eso que la importancia que le da él ahí también a M2 es decir a lo que podríamos llamar emociones sentimientos y la importancia que le dio a él al psicoanálisis y también al conductismo porque claro el conductismo surge en polémica frente al psicoanálisis y de hecho Marino y el propio ha sostenido más veces que el conductismo metodológicamente es la parte más consistente como metodología beta beta 1 situación 2 o alfa 2 situación 1 en los límites dentro de la propia psicología y dentro de la propia psicología en ejercicio como psicoterapia entonces es decir que la potencia del materialismo de Bueno es presente en la lucha contra los formalismos y contra los reduccionismos y es que hoy día vamos a ver estamos rodeados de reduccionismos por todos los lados quería poner un ejemplo que no quiero acabar hay un par de anuncios ahora de CaixaBank que son vomitivos porque son una especie de decálogo de lo que hoy día es la educación la LOGSE antes la gente memorizaba y ahora todo se estudia por proyectos es decir es una es una infiltración ideológica todos los anuncios son infiltraciones ideológicas pero vamos es para anunciar un banco es meterte la LOGSE y todo el detritus ideológico de la educación en España en los últimos 30 años pero a través de la publicidad y bueno evidentemente una obra como Televisión Apariencia y Verdad no la podría haber hecho si no se salen materialistas porque es un desarrollo ontológico porque Apariencia y Verdad es un tratado de ontología aplicado a la televisión que eso nadie lo ha hecho en España y nadie ha sido capaz de entenderlo simplemente subrayar eso y oye una conferencia excelente muchas gracias Miguel Ángel si efectivamente lo que has dicho sobre importancia de M2 es verdad que a uno a un magista más grosero tiende a soslayarlo pero bueno y lo que dice sobre todo el psicoanálisis a mí es una cosa que me sorprendió mucho cuando empezaba a leer los ensayos materialistas como bueno hablaba del psicoanálisis y reivindicaba y recogía el psicoanálisis recogía sobre todo la idea de inconsciente eso también a los fungianos les sienta muy mal porque para ellos el psicoanálisis por supuesto para nosotros el psicoanálisis tampoco es una ciencia para nada pero sí que tiene elementos ontológicos tiene ideas de alcance ontológico como la idea de inconsciente que se pueden recuperar y la recupera bueno lo que he dicho en el inconsciente objetivo para los fungianos nada es un puro delicio el psicoanálisis y no solamente sí que no solamente en los ensayos materialistas habla del inconsciente objetivo también en el ego trascendental cuando habla del ego categorial y va repasando los diferentes sentidos categoriales de la idea del ego hay un epígrafe a página 118 que es el yo del psicoanálisis y sus derivaciones metafísicas con la asunción de funciones del yo trascendental es decir que es una versión metafísica del yo trascendental pero tiene funciones del yo trascendental es decir bueno reconoce en ese en el ego del bueno ello ego super ego del psicoanálisis de Freud ciertas asunciones de funciones del yo trascendental es decir que aquí también recoge algunos elementos de ese psicoanálisis y efectivamente la importancia de M2 está ahí ¿quieres hablar otra cosa? sí simplemente era apuntar una cosa respecto a esa idea de que bueno consideraba en menos o en poco o que no atendía suficientemente al M2 yo creo que esa idea se pudo haber leído por primera vez en Vidal Peña creo que fue seguramente quien introdujo esa idea y que Vidal Peña pues eso viene a decir que él dice yo para mí tengo que bueno no aunque nada puedo objetar porque formalmente en sus escritos las cosas están como están y entonces claro es como si como si tuviese una suerte de sabiduría esotérica ¿no? que dice bueno no sé o que no se sabe de dónde le viene para afirmar eso pero me parece a expensas de que pueda aparecer alguien con anterioridad a Vidal Peña que haya afirmado eso yo creo que se pudo leer por primera vez en Vidal Peña que fue quien de alguna manera abrió la puerta a ese tipo de reflexión ¿en qué texto de Vidal Peña? me parece que está en el diccionario de Quintanilla en el diccionario de Quintanilla en un artículo sobre ontología entonces sí bueno pero ya que lo comentas pues es para digamos para poner positivamente quien lo ha dicho tampoco se trata de decir nada que de descubrir aquí América luego lo primero que has dicho sobre si los ensayos pueden ser el núcleo del matrimonio filosófico pues hombre yo creo que la mayor parte de los aspectos son más bien el cuerpo si distinguimos la esencia genérica núcleo cuerpo curso yo creo que la mayor parte de los elementos de los ensayos materialistas hay algunos que después los remoza los cambia los matiza los desarrolla en otra dirección pero fundamentalmente los ensayos materialistas yo creo que pertenece al cuerpo ya del sistema es verdad que depende de a qué apliques en concreto la esencia genérica si lo aplicas por ejemplo a los géneros de materialidad efectivamente yo creo que no hay nada parecido a los géneros de materialidad antes de los ensayos en ese sentido sí que sería un texto nuclear pero también es el cuerpo porque el segundo ensayo es la exposición más exhaustiva y más completa que tenemos todavía de los ensayos de los géneros de materialidad porque vuelve sobre ello vuelve en materia vuelve en ego pero la exposición más exhaustiva sigue siendo la de los ensayos entonces yo creo que más que núcleo es cuerpo cuerpo de la doctrina materialista ya completamente formada o casi completamente formada el núcleo yo creo que depende de de cuál pero los elementos nucleares yo creo que hay que verlos más pues eso en textos de los años 40 50 60 ahí todavía no está el sistema todavía no habla de materialismo propiamente pero sí que hay algunos elementos algunas cosas que después se desarrollarán y serán más o menos reconocibles aplausos Gracias.